La Puerta 1 Retorno a las Fuentes Tradicionales Índice Hermes Trismegisto El Poimandres Tratado 13 del Corpus Hermeticum Introducción Discurso secreto en la montaña referente a la regeneración y a la regla del silencio Blaise de la Bigarnier Un cabalista cristiano La cabalá y la España cristiana del siglo XVI Origen de la cabalá La ley escrita y la ley oral Pico de la Mirándola El Tratado del Fuego y de la Sal De Blaise de la Bigarnier Ibn al-Farid El Elogio del Vino Introducción El Simbolismo del Vino El Camriya Poema Místico de Ibn al-Farid El Simbolismo de la Montaña Introducción al Estudio de los Símbolos Notas para el Estudio del Simbolismo de la Montaña Dos Textos Rosacruces La Montaña de Eugenio Filaleteo Y la Montaña de Robert Flood Determinismo Astrológico y Don del Cielo Libertad Hermes Trismegisto Platón y el Daimon Clemente de Alejandría San Pablo Raimundo Lulio Rashi o la Tradición Hebrea Poesía Nahuatl La Vida Tras la Muerte Los Versos de Oro de los Pitagóricos Introducción Los Versos de Oro Del 1 al 71 Comentarios de Hierocles Duce Temps y el Misterio de la Cruz Introducción El Misterio de la Cruz Extractos El Ortulus Sacer Extractos Nostradamus y su Mensaje Profético El Sohar Introducción La Torá El Vestido de la Torá El Amor de la Torá Bibliografía Editorial El mundo contemporáneo no satisface la sed de espíritu, ni tampoco la sed de verdadero conocimiento. Para él, la única realidad es la que miden sus aparatos y técnicas. El saber moderno hiela el corazón como el espíritu, no da cuenta cabal de la realidad que aborda, ignora y desprecia otros órdenes de realidad a los que no sabe aproximarse. Todos hemos sentido alguna vez que había algo que buscar. Desgraciadamente, los textos de los maestros han sido destruidos, perseguidos y ocultados sistemáticamente. La voz de lo que han andado por el camino está sepultada, cuando no tergiversada. ¿Cuántas obras de los grandes maestros del saber son totalmente desconocidas por nuestros contemporáneos en este país, no habiendo sido jamás editadas en castellano la mayor parte de ellas? Nuestro propósito es dejar hablar y escuchar a los verdaderos conocedores que han contado el secreto único, transmitido idéntico de edad en edad. ¿La fuente donde calmar nuestra sed, no son acaso los libros santos y la tradición? ¿No se encuentra la agnosis eterna en boca de todos aquellos que la han poseído a lo largo de los siglos? Hacia la enseñanza de estos está orientada nuestra busca, sin rechazar a ninguno, ya que es la misma sabiduría la que habla a través de todos ellos. Nuestra revista se propone dar a conocer estas enseñanzas poco a poco, buscando y traduciendo debidamente, anotados y presentados los textos de la tradición. Para ofrecerlo a los hombres de buena voluntad, sin perjuicios que, como nosotros, se han puesto en camino para el gran peregrinaje. La palabra de los profetas y sabios es, pues, la puerta. Porque ellos son guías seguros que nos pueden acercar o hacer penetrar en el jardín de las maravillas para reencontrar la gracia, el amor y el conocimiento perdidos por el hombre, exiliado en este mundo. Estudiemos los triples misterios antiguos. Reverenciamos las doctrinas y las fábulas sagradas. Busquemos el bien que subsiste en el mal. Meditemos las obras de los profetas y de los santos filósofos. Comprendamos que no hay más que un solo Dios, una sola ciencia y una sola creación, en todas partes y siempre. Estas son nuestras divisas. No detentamos la sabiduría. Somos un pequeño grupo de buscadores de la verdad depositada en la tradición. Nuestros nombres poco importan. Deseamos guardar la discreción y permanecer anónimos. Si nuestros esfuerzos sirven para ayudar a algún hermano, que sea para la mayor gloria de Dios. Hermes Trismegisto El Poimandres Tratado 13 Del Corpus Hermeticum Introducción Discurso secreto en la montaña referente a la regeneración y a la regla del silencio Figura Hermes Trismegisto Plancha 16 Del Vidriarum Chimicum Frankfurt 1624 Introducción Toth, el dios egipcio de los griegos, que ellos identificaron a Mercurio, era al mismo tiempo el dios de la sabiduría y el escriba de los dioses. Estando por ello considerado, tradicionalmente, como el autor de los libros religiosos. Al entrar las creencias religiosas egipcias dentro del marco de la cultura helenística, se desarrolló en griego toda una literatura atribuida a Hermes. La colección de dios de la historia. La colección de dios de la historia. La colección de diálogos conocido bajo el nombre de Corpus Hermeticum, escritos probablemente en el siglo II y III de nuestra era, es uno de los más bellos y profundos exponentes de esta literatura. Las ideas expresadas en el corpus hermeticum son más griegas que egipcias y aparecen a menudo claramente influenciadas por el judaísmo. El corpus hermeticum se compone del Poimandres y el Asclepius. Entre los 18 tratados que forman el Poimandres, uno, el treceavo, cuya traducción ofreceremos a continuación, tiene por nombre el discurso secreto sobre la montaña referente a la regeneración y a la regla del silencio. Se trata de un diálogo en el que se transcribe una revelación secreta, la doctrina de la regeneración. Trismegisto enseña a Thoth el misterio del cual del hombre nuevo. Este tiene por madre a la sabiduría inteligente y por padre al querer de Dios, es llamado el hijo de Dios. También le advierte de la necesidad de guardar un religioso silencio en relación a este secreto. Como toda revelación, este se desarrolla en la cima de una montaña y se trata de una transmisión, que sólo se realiza cuando el receptor está preparado para hacerse extranjero al mundo. Tenemos aquí un texto extraordinario, puesto que son pocos los que expresan, con tanta precisión y concisión, la misteriosa doctrina de la regeneración. Merece ser leído y estudiado muy atentamente. Hemos basado esta traducción en la francesa realizada por R.P. Festugiar sobre el texto del Corpus Hermeticum establecido por A.D. Nock en la edición Discurso secreto en la montaña, referente a la regeneración y a la regla del silencio. En las lecciones generales, oh Padre, sólo has hablado en forma enigmática y sin derramar luz. Cuando has tratado sobre la actividad divina, no me has dado la revelación, bajo el pretexto de que nadie puede salvarse antes de la regeneración. Pero al suplicarte cuando descendíamos de la montaña, después de nuestra conversación, cuando te interrogaba sobre la doctrina de la regeneración con el fin de aprenderla, puesto que es el único punto de toda la doctrina que ignoro, fue entonces cuando prometiste transmitírmela. Cuando estés preparado para volverte extranjero al mundo. Heme aquí, preparado. He fortalecido mi espíritu contra la ilusión del mundo. Suple pues, de tu parte, mis carencias de la manera que has prometido transmitirme el proceso de la regeneración, haciéndomelo conocer, de viva voz o por un medio secreto. Ignoro. ¡Oh, trismegisto! ¿De qué matriz y de qué simiente el hombre ha nacido? Dos. Hijo mío, es la sabiduría inteligente en el silencio y la simiente es el verdadero bien. Pero, ¿quién siembra, oh padre? Pues, heme aquí, completamente perplejo. Es el querer de Dios, hijo mío. ¿Y de qué tipo es el engendrado, oh padre? Ya que, él no puede participar en nada a mi propia sustancia. El engendrado será diferente. El engendrado será diferente. Será hijo de Dios, el todo en el todo, compuesto de todas las potestades. me dices un enigma, padre, y no hablas como un padre a su hijo. Este tipo de cosas no se enseña, hijo mío, pero cuando le place, Dios mismo da su recuerdo. tú me das, oh padre, explicaciones imposibles y forzadas. es por eso por lo que quiero hacer una justa réplica. He nacido como un hijo ajeno a la raza de mi padre. No me rehúses celosamente tu ciencia, padre. Yo soy tu hijo legítimo. Exponme con todo detalle el modo de la regeneración. ¿Qué te diré, hijo mío? Solamente puedo decir esto. Viendo en mí mismo una visión inmaterial producida por la misericordia de Dios, salí de mí mismo para entrar en un cuerpo inmortal. Y ahora, ya no soy lo que era, pues he sido engendrado en el intelecto. Esta cosa no se puede enseñar y no puede verse con este elemento formado de materia, gracias al cual se puede ver aquí abajo. Es por eso también por lo que ya no me ocupo más de esta primera forma compuesta, que fue la mía. Ya no tengo color, ni el sentido del tacto, ni medida en el espacio. Todo me es ajeno. Ahora me ves, hijo mío, con los ojos, pero lo que yo soy no lo puedes comprender, mirándome con los ojos del cuerpo y con la vista sensible. No es con estos ojos con los que se me ve ahora, hijo mío. Me has precipitado en la locura y en el extradío del espíritu. ¡Oh, Padre! pues ahora ya no me veo ni a mí mismo. Plujiera al cielo, hijo, que también tú salieses de ti mismo, tal como ocurre a aquellos que mientras duermen sueñan, pero tú sin dormir. dime aún esto, ¿quién es el que opera en la obra de la regeneración? El Hijo de Dios, un hombre como los otros, por el querer de Dios. Ahora, con toda seguridad, ¡Oh, Padre! Me sumes en un estupor que me quita la palabra. Habiendo perdido el juicio, pues sigo viéndote con la misma estatura. ¡Oh, Padre! con la misma forma exterior. Y es en esto en lo que te equivocas, pues la forma mortal cambia día a día. En efecto, ésta evoluciona con el tiempo para crecer o disminuir, como una cosa engañosa. ¿Qué hay pues que sea verdadero o trismegisto? Lo que no está contaminado, hijo mío, lo que no tiene límites, ni color, ni figura, lo que es inmutable, desnudo, brillante, lo que sólo puede ser aprehendido por sí solo, el bien incansable, lo incorporal. M. aquí, realmente loco, Padre. Yo pensaba que me habías vuelto cuerdo y veo que se ha cerrado la percepción que tengo de mi pensamiento. así es, hijo mío, lo que tiende hacia arriba como el fuego, hacia abajo como la tierra, lo que es líquido como el agua, lo que sopla por todo el universo como el aire. Pero, ¿cómo podrías tú percibir por medio de los sentidos lo que no es líquido, ni rígido, lo que no puede ser encerrado, ni insertado, lo que sólo es aprehendido en los efectos de su poder y de su energía? ¿Lo que exige alguien que sea capaz de concebir el nacimiento en Dios? ¿Acaso soy incapaz de ello, oh padre? Que así sea, hijo mío, atráelo hacia ti y eso vendrá. Quierelo y eso se produce. Detén la actividad de los sentidos del cuerpo y entonces se producirá el nacimiento de la divinidad. Purifícate de los castigos irracionales de la materia. Tengo pues verdugos en mí mismo, oh padre, y no pocos, hijo mío, además terribles y numerosos. No los conozco, oh padre, esta misma ignorancia, hijo mío, es el primero de los castigos. El segundo es la tristeza. El tercero, la incontinencia. El cuarto, la concupiscencia. El quinto, la injusticia. El sexto, la codicia. El séptimo, el engaño. El octavo, la envidia. El noveno, el fraude. El décimo, la cólera. El undécimo, la precipitación. El doceavo, la maldad. Estos castigos son el número de doce. Pero debajo de ellos, otros más numerosos, hijo mío, fuerzan, por medio de la prisión del cuerpo, al hombre interior a sufrir por el canal de los sentidos. Al contrario, ellos se alejan, no en forma masiva. Es verdad, del hombre del cual Dios ha tenido misericordia y en esto es en lo que consiste en el modo y el sentido de la regeneración. Ahora, no hables más, hijo mío, y guarda un silencio religioso. como recompensa, la misericordia ya no cesará de descender de Dios sobre nosotros. Alégrate ahora, hijo mío, las potestades de Dios ya te purifican a fondo para la unión de los miembros del Verbo. El conocimiento de Dios ha venido hasta nosotros por su venida, hijo mío. La ignorancia ha sido expulsada. Ha venido hasta nosotros el conocimiento de la alegría. A su llegada, hijo mío, la tristeza huirá hacia aquellos que tienen sitio para acogerla. La potestad que llamo después de la alegría es la continencia. ¡Oh potestad deliciosa! Hagámosle, hijo mío, la más amable de las acogidas. Vea su llegada. Ha rechazado a la incontinencia. En cuarto lugar ahora llamo a la resistencia. Esta potestad que se opone a la concupiscencia. El grado este, hijo mío, es el asiento de la justicia. Mira como sin proceso. Ha expulsado a la injusticia. Hemos vuelto a ser justos, hijo, ahora que la injusticia ya no está aquí. Llamo para que venga hacia nosotros como sexta potestad, aquella que lucha contra la codicia, la bondad que reparte. Y habiéndose ido la codicia, llamo aún a la verdad. Pues la envidia se ha ido lejos de nosotros y después de la verdad el bien ha seguido, acompañado por la vida y por la luz y no nos hemos visto ya asaltados por ningún castigo de las tinieblas, sino que todas ellas han tomado el vuelo, vencidas en medio de un gran ruido de alas. Ahora conoces hijo mío el mundo de la regeneración. Por la llegada de la década hijo mío la regeneración espiritual ha sido formada en nosotros. Ella expulsa la do década y somos divinizados por este nacimiento. Aquel pues que ha sido gratificado según la misericordia con este nacimiento según Dios habiendo abandonado la sensación corporal se conoce a sí mismo como estando constituido por las potestades divinas y se regocija en su corazón. Vuelo inquebrantable por medio de Dios oh Padre me represento las cosas no por la vista de los ojos sino por la energía espiritual que me proviene de las potestades. Estoy en el cielo en la tierra en el agua en el aire estoy dentro de los animales dentro de las plantas en el viviente antes del vientre después del vientre en todas partes. Pero dime aún esto ¿de dónde vienen los castigos de las tinieblas que son en número de doce sean rechazados por diez potestades? ¿cómo ocurre esto oh Trismegisto? Esta tienda hijo mío fuera de la cual hemos salido ha sido constituida por el círculo del Zodíaco quien a su vez está compuesto de elementos en número de doce única naturaleza pero figura que puede tomar todas las formas para el extravío del hombre. Entre estos castigos existen parejas hijo mío que están unidos en su acción en efecto la precipitación es inseparable de la cólera e incluso es imposible distinguirlas. Es pues natural según la recta razón que estos castigos se batan en retirada conforme ellos son expulsados por las diez potestades es decir por la década pues la década hijo mío es generadora del alma vida y luz están unidas nace entonces el número de la unidad del espíritu así pues según la razón la unidad contiene a la década y la década a la unidad padre veo el todo y me veo mismo en el intelecto ahí está precisamente la regeneración hijo mío no formar llamas de sus representaciones bajo la figura del cuerpo de tres dimensiones gracias a este discurso sobre la regeneración que he dejado por escrito solamente para ti a fin de que no divulguemos el todo al vulgo sino solamente aquellos a los que Dios mismo escoge dime oh padre este nuevo cuerpo que está compuesto de potestades sufre algún día la disolución silencio no digas cosas imposibles pues esto sería un pecado y el ojo de tu intelecto estaría afectado por una mancha el cuerpo sensible a la naturaleza se haya muy alejado de la generación sustancial pues el uno es mortal el otro es inmortal no sabes que tú has nacido Dios e hijo del uno lo que yo también soy padre yo quisiera esta eulogía en forma de himno que has dicho haber oído cantar de potestades cuando alcanzaste la ogdada según la ogdoada revelada de por poimandres apruebo hijo tu prisa por romper la tienda puesto que ahora eres enteramente puro poimandres el intelecto de la soberanía no me ha transmitido nada más de lo que está escrito sabiendo que yo sería por mí mismo capaz de comprenderlo todo entender lo que yo quisiera y de verlo todo habiéndome prescrito hacer lo que es bello así cantan en todas las cosas las potestades que están en mí padre quiero oír quiero conocer todo esto silencio pues hijo mío escucha ahora la eulogía bien adaptada el himno de la regeneración no estaba en mi pensamiento manifestarla así sin reservas si no fuera por ti al final del todo así pues este himno no es objeto de enseñanza sino que queda enterrado en el silencio pues bien hijo mío tente en pie en un lugar a cielo abierto y cara al viento del sur en el momento de la caída del sol poniente ponte a adorar igualmente también a la salida del sol volviéndote hacia el viento del este silencio pues hijo himno secreto discurso 4 que toda la naturaleza en el mundo preste oídos al son del himno ábrete tierra que se abra a mi voz todo cerrojo de la lluvia árboles no os agitéis más voy a cantar al señor de la creación el todo y el uno abríos cielos vientos retened vuestros soplos que el círculo inmortal de dios preste oídos a mi verbo voy a cantar aquel que ha creado todo el universo que ha fijado la tierra y suspendido el cielo que ha ordenado al agua dulce salir del océano para desparramarse sobre la tierra habitada e inhabitada para la subsistencia y la creación de todos los hombres que ha ordenado el fuego aparecer para todo uso que de él quiera hacer dioses y hombres démosle todos juntos la eulogía a él que se cierne por encima de todos los cielos al creador de toda la naturaleza es él quien es el ojo del intelecto que reciba pues la eulogía de mis potestades potestades que estáis en mí cantad el uno y el todo cantad al unísono que de mi querer vosotras todas potestades que estáis en mí santo conocimiento iluminado por ti gracias a ti cerebro de la luz inteligible y me regocijo en la alegría del intelecto vosotras todas potestades cantad el himno conmigo y tú también canta para mi continencia mi justicia canta el justo por mí mi bondad liberal canta el todo por mí canta verdad la verdad canta el bien tú el bien vida y luz de vosotros viene la eulogía y es a vosotros donde vuelve te doy gracias padre energía de las potestades te doy gracias dios potestad de mis energías tu verbo a través mío recibe el todo en palabra como sacrificio espiritual esto es lo que gritan las potestades que están en mí ellas cantan el todo cumpliendo tu querer tu voluntad viene de ti y vuelve a ti el todo recibe de todos el sacrificio espiritual el todo que está en nosotros sálvalo vida ilumínalo luz espíritu dios pues de tu verbo nos es el pastor oh portador del espíritu demiurgo tú eres dios esto es lo que clama el hombre que te pertenece a través del fuego a través del aire a través de la tierra a través del agua a través del soplo a través de las criaturas he obtenido de ti la eulogía del eón y según mi deseo por voluntad tú ya he alcanzado el reposo por tu querer he visto pronunciada esta eulogía oh padre también yo la he presentado en mi mundo di en el mundo inteligible hijo en el mundo inteligible padre tengo poder por la virtud de tu himno y de tu eulogía mi intelecto ha sido plenamente iluminado más aún quiero yo también ofrecer de mi propio caudal una eulogía a dios no te comprometas a la ligera hijo mío lo que yo contemplo en el intelecto oh padre lo digo a ti primer autor de la obra de la regeneración yo tat a mi dios ofrezco sacrificios espirituales dios tu padre tú el señor tú el intelecto recibe de mis sacrificios espirituales que tú quieras pues es por tu voluntad por lo que todo se realiza tú hijo mío ofrece un sacrificio agradable a dios padre de todos los seres pero añade hijo por el verbo te doy las gracias padre por los consejos que me has dado en mi plegaria me alegro hijo de que haya sacado buenos frutos de la verdad una cosecha inmortal ahora que has aprendido esto de mí prométete el silencio en lo que se refiere a este poder milagroso no revelado a nadie hijo el modo de la transmisión de divulgadores esto es todo el uno y el otro hemos estado lo suficientemente ocupados yo hablando tú escuchándome ahora tú te conoces en la luz del intelecto tú mismo y nuestro padre común notas notas al discurso secreto de la montaña referente a la regeneración y la regla del silencio acerca de la montaña se podrían citar muchas revelaciones producidas sobre montañas en griego oros que significa también límite y lo que limita la visión el horizonte en donde el cielo y la tierra se unen la misma raíz significa también luz ojo fuego elevado en hebreo hat montaña or luz sobre el proceso de la regeneración no hay que confundir la operación de la cual se trata aquí con la iniciación ritual practicada en las sociedades iniciáticas que no es más que una imagen de la transmisión de la cual habla Hermes esta es operativa experimental y generativa sobre la sabiduría en griego sofía acerca del querer de Dios en griego telema quiere decir voluntad encontramos la misma palabra en el Padre nuestro hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo ver también en la tabla de esmeralda el Padre de todo el telema está aquí su fuerza y su potencia es entera si es convertida en tierra en Mateo 7 12 no todo aquel que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que habrá hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos si la voluntad de Dios es el germen de la semilla de la regeneración se puede lógicamente llegar a la conclusión que para poder realizar la voluntad de Dios es necesario haber recibido esta semilla esta semilla genera y reproduce el hombre perfecto lo mismo que la semilla del árbol frutal por ejemplo reproduce el fruto del árbol encontramos también la misma cosa en Juan 1 12 a 13 pero a todos los que le recibieron que son los que creen en su nombre Dios les poder para llegar a ser hijos de Dios los cuales no nacen de la sangre ni de la voluntad de la carne ni de querer de hombre sino que nacen de Dios se trata pues de una semilla en el sentido sexual de la palabra hay pues dos generaciones que se operan por medio de dos semillas diferentes dos voluntades o telema diferentes la de una generación imperfecta y corruptible y la de una nueva generación divina e incorrupta los hebreos la llaman Olam Hase este mundo y Olam Habab el mundo que viene acerca del engendrado en el intelecto en griego NUS el pensamiento divino en el hombre corresponde al alma en cambio psiquis corresponde al espíritu acerca de la expresión hijo mío se refiere a la sutilización de los sentidos sobre la cuestión ¿tengo pues verdugos en mí mismo o padre? Estos castigos son el número de doce tal como los signos del zodíaco se trata de los efectos del destino astral o astrológico producidos por la generación caída o corruptible el hombre en este mundo está guiado por el fuego recibido en el momento de su nacimiento por la influencia ígnea de los astros Sobre la misericordia cuando el dios de misericordia se manifiesta al hombre por la operación de la regeneración los efectos del destino astrológico se alejan progresivamente los hechos dicen que por medio de la bendición de los patriarcas el dios de la ira se transforma en dios de misericordia es la verdadera respuesta y la única solución de cara al determinismo astrológico los primeros cristianos afirmaban algo parecido acerca de las potestades de dios el fuego celeste agente de la regeneración el buen pastor por oposición al mal pastor príncipe de este mundo ver juan 10 10 a 14 sobre la década la década década equivalente a 10 10 es la vuelta a la unidad puesto que el 0 no es número la década es también la letra yod del alfabeto hebreo que vale 10 siendo la décima letra representa la voluntad o pensamiento divino los pitagóricos han representado la década por su famosa tetractis de tetras de tetras igual a 4 la década está formada por la suma de los cuatro primeros números 1 más 2 más 3 más 4 equivalente a 10 se la puede se la puede también representar con las cuatro letras del nombre sagrado de los hebreos yod yod bab he la década es el 1 y el círculo 1 y 0 el sol o el punto en el círculo sobre la dodécada del griego 12 la dodécada o el destino astrológico de la generación corruptible está abolido por la regeneración que hace participar al hombre en su verdadero destino divino sobre la eulogía literal palabra buena bendición la palabra profética asociada la noción del pan el alimento de la vida por excelencia orígenes dice comentario sobre mateo de hecho comemos en eulogía las palabras de los profetas sobre la octoada del griego octo igual a 8 octoas es el nombre todopoderoso de dios de dios transmitido a hermes por poimandres leer en cuanto a esto mensaje de nuevo encontrado de el catux libro 13 verso 38 aquel 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 que lo lea hasta el final del libro de los contrarios y que sepa unirlos en el nombre único doble cuádruple y octuple parecerá sabio a los sabios santo a los santos y loco a los locos así muchos han discurrido magníficamente sobre dios sobre sus atributos y sobre su creación pero cuantos han entrevisto el borde de su ropaje y cuantos han besado la huella de sus pasos pero cuantos entonces han contemplado el esplendor de su cuerpo y cuantos oh estupor han saboreado las delicias de su corazón acerca de poimandres poimandres significa pastor de los hombres corresponde al buen pastor evangélico acerca del eón eón en griego aion que es tiempo eternidad generación blés de la villana un cabalista cristiano la cabalá y la españa cristiana del siglo dieciséis origen de la cabalá la ley escrita y la ley oral o cabalá pico de la mirándola el tratado del fuego y de la sal de blas de la viranero la cabalá y la españa cristiana en el siglo dieciséis siempre en el pasado los cristianos serán interesados por la raíz hebraica para profundizar en su propia revelación pero ciertamente ninguna época fue más audaz en su búsqueda y más fructífera por la calidad y el número de sus sabios que los siglos quince y dieciséis fue realmente el siglo de oro del estudio de las letras sagradas cuando el occidente cristiano redescubrió el estudio de las lenguas antiguas probablemente en españa el inspirador de esta reforma fue el cardenal jiménez de cisneros arzobispo de toledo inquisidor general y fundador de la universidad de alcalá de en ares y de su academia bíblica en los primeros años del siglo dieciséis por encima de los siglos de la escolástica alcalá volvía a la tradición de los padres de la iglesia las fiestas más solemnes eran las de san jerónimo san agustín san ambrosio y san gregorio el cardenal tenía apasionado interés por las lenguas antiguas y las consideraba al griego por lo menos como elemento indispensable de una cultura teológica completa esta es la razón de que los estatutos de alcalá decreten la creación de una cátedra de griego y provean otras para el hebreo el árabe y el siriaco cisnero fue también el responsable de la edición de la primera biblia políglota que empezó a ponerse a la venta en 1522 en el instituyo instituyó desde muy temprano en su palacio un centro de estudios bíblicos que tenía a su disposición una biblioteca de manuscritos al cual conversos y helenistas aportaban la luz de las lenguas había tomado como preceptor a un famoso rabino uno de los más famosos colaboradores de esta obra antonio de nebrija dice lo siguiente cada vez que se presentan variantes entre los manuscritos latinos del nuevo testamento debemos remontarnos a los manuscritos griegos cada vez que haya desacuerdo entre los diversos manuscritos latinos o entre los latinos y los griegos del antiguo testamento debemos pedir la regla de la verdad a la auténtica fuente hebraica esto para poner de relieve la preocupación de autenticidad y exactitud que anima la escuela del cardenal por consiguiente la cabalá cristiana se desarrolló en el siglo de las biblias políglotas y de los colegios trilingües y el estudio del texto original de la biblia invita al de la literatura hebraica en españa sin embargo mucho antes del cardenal cisneros la curiosidad de los cristianos por la tradición cabalística de los hebreos ya se había manifestado tal vez a causa del gran número de judíos conversos uno de los primeros fue moisés cefardí que tomó el nombre de cristiano de petrus alfonsus en 1106 también cabe citar al dominicano raimundo martín 1102 célebre por su obra pugio fidei que estuvo muy difundida durante el renacimiento y particularmente utilizada por alfonso de zamora uno de los colaboradores de la complutencia de alcalá en su libro sefer hoqmat elohim o el libro de la sabiduría de elohim un discípulo de raimundo martín fue el célebre médico alquimista arnaldo de vilanova se ha pretendido que el rey alfonso el sabio 1252 a 1284 tenía el proyecto de hacer traducir el corán el talmud y las obras de la cábala citemos también a abner de burgos convertido con el nombre de alfonso de burgos canónigo de valladolid hacia 1320 y que escribió el mostrador de justicia pablo de burgos o de santa maría cuya obra se titula scrutinum fidei 1350 a 1435 pedro de la caballería 1450 que afirmaba en su celus christi de los antiguos judíos denominados macubalim lo que para ellos significa los que conocen los misterios de la divinidad han escrito un cierto libro llamado sefer asohar que atribuyen a rabí simión beniojai es un libro de gran valor y que trata de graves secretos otro converso fue alfonso de la torre autor de la visión delectable de la filosofía editada por en burgos en 1485 para terminar esta lista de precursores españoles de la cabalá cristiana hay que mencionar a un dominicano alemán petrus niger que aprendió hebreo en españa y se llevó el tratado dominicano la estrella del mesías publicado en colonia en 1475 es el primer incunable que contiene caracteres hebreos origen de la cabalá la ley escrita y la ley oral o cabalá para comprender en qué consiste esta cabalá cristiana lo mejor es citar un fragmento famoso de uno de los principales representantes italiano de esta escuela de cabalistas cristianos giovanni pico de la mirándola 1463 a 1494 que decía creo ser el primero en haber mencionado explícitamente la cabalá fue tal vez el más grande de los por la extensión de sus conocimientos si se considera que solamente vivió 31 años he aquí como se expresa en su apología hay que saber pues no sólo según rabí elíazar rabí moisés de egipto rabí simión ben lagis rabí ismael rabí jodá y majiman y otros innumerables sabios hebreos sino también según nuestros propios doctores como los mostraré posteriormente que dios dio sobre la montaña a moisés además de la ley que fue puesta por escrito en el pentateuco la verdadera explicación de la ley como la manifestación de todos los misterios que están contenidos bajo la corteza y la apariencia grosera de las palabras respecto a esta doble ley literal y espiritual moisés recibió de dios la orden de poner la primera por escrito y de comunicarla al pueblo pero de abstenerse de escribir la segunda y de confiarla solamente a los sabios en número de 70 escogidos por moisés por orden de dios a fin de conservar la ley moisés hizo a estos sabios la misma recomendación de no escribirla revelándola de viva voz a sus sucesores para que éstos a su vez hicieran lo mismo la forma de transmitir esta ciencia por herencia es decir recibiéndola de un maestro es lo que ha hecho que esta ciencia se denomine cabalá que significa recepción que sea bien así es decir que dios dio a moisés la ley literal para que la consignara por escrito y además que dios reveló los misterios contenidos en la ley tengo de ello cinco testigos entre los nuestros es decir entre los cristianos esdras pablo orígenes hilario y el evangelio en primer lugar tenemos ese texto de esdras cuatro esdras catorce tres a seis a quien el señor se dirigió en estos términos hice mi revelación en el zarzal y le hablé a moisés cuando mi pueblo era esclavo en egipto y lo hice salir de egipto y lo hice subir sobre el sinaí donde lo retuve cerca de mí varios días y le comuniqué muchos prodigios míos y le mostré los secretos y el final de los tiempos y le ordené estas palabras declaralas estas otras escóndelas luego tenemos la opinión autorizada de orígenes cuyo testimonio en las cuestiones en que la iglesia lo acepta es muy sabio ya que cuando acierta nadie es mejor que él así pues orígenes en este pasaje de pablo en el capítulo 3 de la epístola a los romanos declara cuál es la ventaja de los judíos o cuál es la utilidad de la circuncisión considerable en todos sus aspectos y en primer lugar los oráculos de dios elekia doi le fueron confiados orígenes dice que hay que tomarlos en consideración no porque sea la letra escrita sino porque son los oráculos de dios por este texto de orígenes sabemos que además de la ley literal otra cosa fue transmitida a los judíos que pablo denomina los oráculos de dios la letra es decir la ley literal nadie niega que les fue revelada pero no es de ningún modo una prerrogativa ya que la letra por sí misma mata si no es vivificada por el espíritu está totalmente muerta pero además de esta ley les fueron dados los oráculos de dios de los que glorifican con razón y que no son más que lo que los hebreos denominan cabalá es decir el verdadero sentido de la ley recibida oralmente esta expresión de Torah que encontramos en sus escritos significa ley de boca que porque recibida por herencia se llamó cabalá que esta ciencia recibida de dios moisés la comunicó después solamente a los 70 ancianos hilario lo testimonia claramente en la explicación del salmo 2 porque los pueblos se han estremecido escribe había ya desde moisés 70 doctores antes de la institución de la sinagoga ya que el mismo moisés que había consignado por escrito las palabras del antiguo testamento confió a parte algunos de los más secretos misterios de los secretos de la ley de los 70 ancianos que tuvieron sucesores el mismo señor recuerda esta doctrina cuando dice los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de moisés por lo tanto haced y obedeced a todo lo que dicen pero no imitéis sus acciones su doctrina pasó a sus sucesores tales son las palabras de hilario así pues según el testimonio específico de este padre hubo además de la ley escrita otra doctrina más secreta que moisés confió a los 70 sabios que esta doctrina más santa y verdadera que explicaba los misterios de la ley no fue publicada solamente revelada a moisés por dios y por moisés a los 70 sabios orígenes lo testimonia en la continuación del fragmento que he citado es de moisés de los profetas y de los que son sus semejantes a quienes hay que aplicar las palabras a los cuales fueron confiados los oráculos de dios por estos consejeros admirables hay que comprender aquellos que los hebreos denominan sanedrín es decir los 70 ancianos que moisés eligió por orden de dios me parece que han representado el papel que en nuestros días tienen los cardenales de nuestra iglesia y según su número de 70 como lo declaramos ahora los misterios de la cabalá fueron redactados en 70 libros principales en la época de Esdras en efecto hasta entonces nada había sido puesto por escrito de esta doctrina que como he dicho era transmitida por recepción hereditaria lo que dio lugar al término cabalístico cuando los judíos fueron liberados por Cyrus de la cautividad de Babilonia y el templo restaurado en la época de Zorobabel Esdras que presidía en la sinagoga después de haber repuesto los textos del antiguo testamento quiso también redactar los oráculos secretos de dios para evitar que la tradición se perdiera a lo largo de las vicisitudes de la historia de su pueblo así pues Esdras hizo redactar en 70 libros por los 70 ancianos los misterios que sin embargo más tarde solamente fueron confiados a los sabios son exactamente las palabras de Esdras ver cuarto Esdras 19 45 a 47 después de 40 días el altísimo habló y dijo las primeras cosas que has escrito públicalas que los dignos y los indignos las lean pero conservarás a los 70 últimos libros para confiarlos a los sabios de tu pueblo ya que en esos libros se encuentran las venas de la inteligencia el manantial de la sabiduría y el río de la ciencia El tratado del fuego y de la sal Otro gran representante de la cabalá cristiana en Francia esta vez es Blas de la Vigenor 1523 a 1596 Fue en su época traductor muy apreciado de los clásicos de la antigüedad escribió varias obras en las que se reflejan sus ocupaciones principales que fueron la astrología la alquimia y la cabalá asociadas a su sistema del mundo cada uno de estos tres mundos dice tiene particularmente su ciencia la cual es doble una es vulgar y trivial la otra mística y secreta el mundo inteligible tiene nuestra teología y cabalá el celeste la astrología y la magia y el elemental la fisiología y la alquimia estas tres ciencias divinas han sido por la depravación de los ignorantes y de los malos espíritus desviadas por el descrédito tanto que apenas nadie se atreve a hablar de ellas si no quiere verse acusado de ser ateo brujo o falsificador el tratado del fuego y de la sal de blas de la bichana del cual hemos extraído este fragmento y los que siguen es una obra muy curiosa llena de citas de la biblia de la literatura hebraica de los escritos alquímicos y de los filósofos griegos y latinos lo que supone en su autor un extraordinario conocimiento tradicional contiene además la exposición de un cierto número de experiencias químicas esta muerte está dividida en dos partes la primera trata del fuego y la segunda de la sal a partir de ahora dejamos la palabra a nuestro cabalista cristiano empieza así pitágoras de entre todos los sabios no cristianos es sin duda hecho reconocido por todos el que ha penetrado más profundamente y con la mayor certeza en los secretos tanto de la divinidad como de la naturaleza habiendo habiendo bebido ampliamente en la fuente viva de las tradiciones mosaicas simbólicamente o literalmente habla de una cosa y místicamente se sobreentiende otra en lo que imita a los egipcios y caldeos o más bien a los hebreos de los que todo les ha venido en lenguaje simbólico pitágoras dice estas dos sentencias no hablar de dios sin luz y aplicar sal en todos sus sacrificios y ofrendas lo que ha tomado palabra por palabra de moisés como lo deduciremos más adelante pues nuestra intención es la de tratar aquí del fuego y de la sal hemos construido el presente tratado a partir de este pasaje del evangelio de marcos 9 49 y levítico 2 13 todo hombre será salado de fuego y toda víctima será salada de sal en lo que se especifican cuatro cosas el hombre y la víctima o la ofrenda el fuego y la sal que sin embargo se reducen a dos que comprenden el sí a las otras dos por la gran conformidad que tienen juntas el autor parece querer explicar un poco más lejos en la página 39 al hombre interior se le atribuye el fuego que corresponde al alma y la cual corresponde al hombre exterior que es el cuerpo como la víctima u hombre animal es el revestimiento de lo espiritual designado por el hombre y el fuego la vestimenta de este fuego será la sal en la que el fuego está potencialmente encerrado porque todas las sales tienen la naturaleza del fuego al ser engendradas por él ya que toda cosa quemada produce sal dice geber y consecuentemente participa de sus propiedades que son purgar desear retrasar la corrupción y coser como podemos ver en todas las cosas saladas a continuación Vigo No nos dice al respecto de los cuatro elementos que componen el gran mundo que él llama gran hombre así como el pequeño mundo o el hombre los cuatro elementos a partir de los cuales todo es construido están compuestos de cuatro cualidades caliente y seco frío y húmedo estando cada una de ellas acoplada a cada uno de los elementos a saber la tierra al frío y a lo seco el agua a lo frío y a lo húmedo el aire a lo húmedo y a lo caliente y el fuego a lo caliente y a lo seco y así se une con la tierra ya que los elementos son circulares como lo dice Hermes estando cada uno rodeado de otros dos con los cuales concuerda en una de las cualidades que le son adecuadas como la tierra entre el fuego y el agua participa con el fuego de sequedad y con el agua de frialdad así con todos así pues al hombre que es la imagen del gran mundo se le llama microcosmos o pequeño mundo como el mundo que está hecho a semejanza de su arquetipo es llamado el gran hombre siendo compuesto de cuatro elementos por consiguiente el hombre o pequeño mundo tendrá también su cielo y su tierra el alma y el intelecto son su cielo el cuerpo y los sentidos su tierra por ello conocer el cielo y la tierra del hombre es tener el completo y total conocimiento de todo el universo y la naturaleza de las cosas a partir del conocimiento del mundo sensible llegamos al del creador y del mundo inteligible a través de la criatura comprendemos al creador dice San Agustín por otra parte el fuego da al cuerpo el movimiento el aire el sentimiento el agua el alimento y la tierra la sustancia además el cielo designa el mundo inteligible y la tierra el sensible cada uno de los cuales está subdividido en dos no hablo sino según hablan el Zohar y los antiguos rabinos lo inteligible el paraíso y el infierno y lo sensible el mundo celeste y el elemental Orígenes nos dice aquí un bello discurso al principio de su comentario del libro del Génesis Dios hizo primeramente el cielo o mundo inteligible según lo que es dicho en el capítulo 66 1 de Isaías el cielo es mi asiento y la tierra mi escalón o más bien el mundo no es el habitáculo de Dios sino que es en Dios donde habita el mundo ya que en él vivimos nos movemos y somos pues el verdadero asiento y habitación de Dios es su propia esencia y antes de la creación del mundo como escribe Rabí Eliezer en sus capítulos no habla más que de la esencia de Dios y su nombre que son una misma cosa después del cielo o mundo inteligible prosigue orígenes Dios hizo el firmamento es decir el mundo sensible ya que todo cuerpo tiene un no sé qué de firme y sólido y todo sólido es corporal y como lo que Dios se proponía hacer debía constar de espíritu y de cuerpo es por ello por lo que está escrito que Dios hizo primeramente el cielo es decir toda sustancia espiritual en la que reposó como si fuera un trono el firmamento a nuestro entender es el cuerpo que el Zohar llama el templo y también el apóstol Pablo vosotros sois el templo de Dios y el cielo que es espiritual es nuestra alma y el hombre interior el firmamento es lo externo que no ve ni conoce a Dios más que sensiblemente de manera que el hombre es doble uno interior espiritual invisible aquel aquel que marcos 949 designa como el hombre y el otro exterior corpóreo animal que designa como víctima si se se me permite aportaré aquí algo de los macubales todo lo que es es o invisible o visible intelectual o sensible agente o paciente forma o materia espíritu o cuerpo es el hombre interior y el hombre exterior o el fuego y el agua lo que ve y lo que es visto pero lo que ve es mucho más excelente y digno que lo que es visto y no hay nada que vea más que lo inteligible ahí donde lo que es visto está como ciego es por esto por lo que el agua es un sujeto propio y conveniente sobre el que el fuego o espíritu pueda extender su acción así pues la ha elevado para que sea su domicilio y morada porque introduciéndose en ella la eleva a lo alto en la forma de aire contigo a él este espíritu invisible veía lo visible movía lo inmóvil el espíritu de Elohim era llevado sobre las aguas o más bien era cobijado por las aguas génesis 1 a 2 pues el agua no tiene movimiento por sí misma y sólo lo tienen el aire y el fuego así mismo con nuestro aliento hacemos sonar la flauta aunque de por sí sea muda este cuerpo y espíritu agua y fuego son designados por Caín y Abel las primeras criaturas engendradas de simiente de hombre y de mujer y también también son designados por sus respectivos sacrificios los de Caín provenían de los frutos de la tierra y por consiguiente eran corporales muertos e inanimados y desprovistos de fe que depende del espíritu se convertían por el fuego en un vapor acuoso pero los de Abel eran espirituales llenos de vida que residen la sangre y la piedad y devoción es lo que dicen Aben y Esra y el autor de Facículos Mirrae un fuego descendió de arriba para recoger los sacrificios de Abel lo que no se produjo para los de Caín que fueron devorados por un fuego ajeno estos dos sacrificios se refieren de una parte al hombre exterior Caín sensual animal que debe ser salado de sal y de la otra al hombre interior Abel espiritual que debe ser salado de fuego este fuego es doble lo material y lo esencial lo actual y lo potencial y en relación con el versículo del libro del deuteronomio 4 24 tu dios es un fuego consumidor el sojar dice esto hay un fuego doble uno más fuerte que devora al otro quien lo quiera conocer que contemple la llama que sale y asciende de un fuego encendido o de una vela de su antorcha ya que no asciende en absoluto si no está incorporada a alguna sustancia corruptible y si no se une el aire del que se alimenta pero en esta llama que ascienden hay dos luces una blanca que brilla y alumbra que tiene su raíz azul y la otra roja que está adherida a la madera o a la mecha de la vela que quema la blanca sube directamente hacia arriba y debajo permanece firme la roja sin separarse de la materia que administra de que arder y brillar a la otra una quemando la otra quemada y convirtiéndose en la que domina a saber la blanca la cual permanece siempre similar a sí misma sin cambiar ni variar como hace la otra que unas veces enegrece y después se vuelve roja amarilla azul ya que de esta llama azul roja amarilla que es más grosera y material siempre tiende a exterminar y destruir lo que la alimenta y mantiene lo mismo hacen las iniquidades la conciencia que las alberga a fin de ser la perdición y la ruina de todo lo que se le adhiere abajo de tal forma que finalmente ella misma permanece apagada la luz blanca que estaba anexa a ella al contrario no es apagada eternamente sino que se va libremente a lo alto y vuelve al lugar propio de su mansión después de haber cumplido su acción aquí abajo sin cambiar su resplandor en otro color que no sea el blanco es lo mismo que un árbol que tiene sus raíces hundidas en la tierra de la que toma su aliento como la mecha hace con la cera o el aceite que le permite quemar el tronco que absorbe su savia por su raíz es similar a la mecha donde el fuego se mantiene de licor que atrae así y la llama blanca son sus ramas revestidas de hojas las flores y los frutos que hacen la finalidad del árbol son la llama blanca en la que todo se reduce es por esto por lo que Moisés ha dicho que tu dios es un fuego consumidor lo cual es cierto ya que el fuego consume y devora todo lo que está por debajo de él y sobre lo que ejerce su acción y así el texto hebrero muy correctamente dice el o genu tu dios y no a do nenu tu señor porque el profeta estaba en esta luz blanca superior según la cual nada se produce en la tierra y en el agua que no sea sembrado por el cielo que es como un labrador que lo cultiva y que por su calor impregnado aquí abajo con la eficacia de sus influencias lo lleva todo a su compleja perfección y madurez pero el fuego de abajo por el contrario tiene la base de su pirámide asentada en la tierra constituyendo una de las seis caras del cubo de la cual los pitagóricos le atribuían la forma y la figura a causa de su forma y de su invariable estabilidad y de la punta de esta pirámide se eleva hacia arriba los vapores que sirven de alimento al sol el fuego de los persas y de las vestales en Roma reverenciado por unos y por otros como sacrosanto se mantenía muy cuidadosamente strabón escribe en el libro 15 que los magos de los persas tenían la costumbre de conservarlo en las cenizas ante las cuales iba a hacer cada día sus plegarias y devociones lo que no deja de ser misterioso ya que las cenizas denotando el mundo sensible y el cuerpo del hombre que lo representa no es otra cosa más que ceniza y el fuego que en él está encerrado y encubierto es la chispa de la vida que lo anima y vivifica para terminar citaremos este fragmento donde el autor nos habla de los efectos de la operación del fuego el fuego separa las cosas extrañas y diferentes y después de haber suprimido las superfluidades que corrompen es decir la humedad acuosa que expulsa al exterior y la untuosidad oleaginosa que quema y consume con los restos terrestres reúne finalmente en un nuevo compuesto las homogeneidades puras este compuesto consta entonces de alma espíritu y cuerpo inseparables en lo sucesivo e incorruptibles y que se refieren a los tres mundos el alma al inteligible el espíritu al celeste y el cuerpo al elemental pero no es un alma razonable o sensitiva ni un espíritu vital como el de los animales sino que son sustancias que se les parecen esto puede verse en el cristal que es una imagen de la piedra filosofal al respecto raimundo lulio a quien preguntaban cómo confeccionar esta piedra y cómo conseguirla contestó aquel que sabe hacer cristal porque sus procedimientos se parecen el romano morien en su conversación con el rey egipcio cálid en su tratado de la transmutación metálica dice aquel que haya sabido limpiar bien y blanquear el alma y hacer la sendera a lo alto y haya guardado su cuerpo y eliminado de él toda oscuridad y negrura con su mal olor entonces el alma podrá reponerse en su cuerpo y en la hora de esta reunión aparecen grandes maravillas y Races en su epístola escribe así cada alma se reúne con su primer cuerpo y de ninguna manera podría unirse a otro y a partir de este momento ya no se separa nunca más ya que entonces el cuerpo será glorificado y vuelto incorruptible y con una sutilidad y luminosidad indecible de manera que penetrarán todas las cosas por sólidas que éstas puedan ser porque su naturaleza será la misma que la de un espíritu es admirable que estos filósofos químicos bajo el velo y redescubrimiento de este arte y tratando de cosas tan materiales como son los metales y lo que de ellos dependen con sus transmutaciones por el fuego hayan comprendido los más altos secretos de las cosas inteligibles e incluso el de la resurrección al que parece que esto se refiere y en la que los cuerpos serán glorificados y convertidos como en una naturaleza espiritual a la que ningún obstáculo material podría contradecir ni impedir las acciones notas al apartado de Blas de la Viganeu un cabalista cristiano acerca de esta reforma empleamos a propósito el término el término de reforma ya que es de las luces de esta de las que la iglesia hubiera tenido que aprovecharse aunque desgraciadamente no supo realizarla desde dentro posteriormente tuvo que padecer la reforma protestante que se realizó sin ella y contra ella sobre las cátedras en griego hebreo el árabe y el siriaco en batheiron erasmo y españa página 18 fondo de cultura económica méxico sobre la primera biblia políglota biblia que consiste en el texto original en hebreo acompañado de las versiones griega y latina dispuestas en tres columnas también también incluía la versión caldea llamada targum con su traducción en latín en la primera que fue publicada antes que las de amberes de parís y londres sabemos sabemos sin embargo que anteriormente a cisneros orígenes había compuesto una especie de biblia políglota que contenía además del texto hebreo cinco versiones griegas diferentes llamada exaples y hoy en día extraviada esta obra ha sido calificada como la obra más grande de paciencia que jamás haya sido realizada por un hombre sobre lo que dice juan de vallejo ver erasmo y españa página 22 sobre la expresión había tomado como preceptor a un famoso rabino ver misma obra página 24 acerca de la expresión de que debía pedir la regla de la verdad a una auténtica fuente hebraica ver misma obra página 30 sobre los colegios trilingües en ellos estudiaban las tres lenguas hebreo griego latín era el ideal encomiado por san jerónimo en memoria de la inscripción puesta sobre la cruz confrontese evangelio de juan 19 19 a 20 acerca de la literatura hebraica ver ver f secret les cavalistes retences de la retences duont parís 1964 página 6 a 7 acerca de lo que se ha pretendido carreras y artaú filosofía española 1 páginas 14 a 78 sobre un libro de gran valor y que trata de graves secretos citado por f secrete obra citada página 16 sobre lo que se expresa en la apología erasmo y españa páginas 2 3 y 4 las conclusiones y cabalistas de picol de la mirándola ha sido recientemente editadas por editorial obelisco barcelona acerca del sistema del mundo en la astrología la cabalá y la alquimia ver f secrete obra citada página 16 sobre el no quererse ver acusado de ateo brujo o falsificador revisar torate du feu et du sol página 51 que revela a través de las soluciones y separaciones del fuego los más escondidos y ocultos secretos de la naturaleza en los tres tipos de compuestos ya que Geber dice no se puede conocer la composición de una cosa si se ignora su destrucción sobre el tratado del fuego y de la sal reeditado en la editorial Jobert París 1976 sobre la conformidad que tienen el fuego y la sal Viganu explica posteriormente que salar y limpiar y purificar son una misma cosa del mismo modo que salar y quemar significan también lo mismo a causa de sus efectos similares Sobre los macubales macubiales en hebreo macu balim esto es los maestros de la cabala acerca de Elohenu nuestro Dios distinción entre el Dios del rigor y el Dios de la misericordia en la secreta teología hebraica el rojo indica siempre el rigor y el blanco la misericordia dice el autor poco después y añade todo es pues rojo y blanco no es más que fuego y agua la columna de fuego nocturna y la nube blanca del día que guían al pueblo de Israel en su salida de Egipto en la cual como dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 10 todo el pueblo judaico fue bautizado y en esta sub nube la sapiencia divina establece su trono ver eclesiástico 14 es la ley de Moisés y la de la gracia el fuego y la sal acerca de Rabam Gaundus Rabí Moshe Ben Nahman cabalista conocido con el nombre de Rabam 1192 a 1270 y que vivió en Gerona celebre por sus comentarios del pentateuco y por su discusión pública con Raimon de Peñafort confesores del rey y judío convertido al cristianismo organiza en Barcelona en presencia del rey de Aragón y su corte la discusión se refería a estas cuestiones ¿ya ha venido el Mesías? ¿debe ser un dios o un simple mortal? ¿a cuál de las dos religiones hay que otorgar la preferencia? ¿a cuál de las dos religiones acerca de Dioniso Aeropaguita? las obras de Pseudo-Dioniso datan probablemente de los siglos 4 al 5 después de Cristo y su autor todavía no ha identificado aunque parece que está muy relacionado con el neoplatonismo se componen de varios tratados los nombres divinos jerarquías celestes jerarquías eclesiásticas su influencia fue considerable acerca de que la sal es la cobertura del fuego que en la sal se apacigua y concuerda con su enemigo el agua al hombre interior le es atribuido el fuego que corresponde al alma y la sal al hombre exterior que es el cuerpo como la víctima u hombre animal es el revestimiento del espiritual designado por el hombre y el fuego la vestidura de este fuego será la sal en la que el fuego está potencialmente incluido ya que todas las sales son de naturaleza de fuego como siendo engendradas de él ya que dice Geber la sal se hace de toda cosa quemada hay dos sustancias distintas en la sal por lo que causa diversos efectos una dulce y glutinosa inflamable de naturaleza del aire nutritiva que une la otra acre corrosiva y separativa que no engendra nada sobre el que las cenizas denotan el mundo sensible referente a esto hay que pensar en el cuento de la cenicienta también es en las cenizas de la chimenea donde los niños pequeños de los países del norte ponen sus zapatos con el fin de que San Nicolás venga por la chimenea a llevárselos de regalos sobre la operación del fuego en otro fragmento de Blas de la Viranue dice lo siguiente en cuanto a la acción del fuego vemos que el fuego deja dos tipos de excrementos uno más grosero a saber las cenizas que permanece debajo de la combustión que contienen la sal y el cristal y los dos elementos fijos y sólidos el fuego y la tierra el otro excremento más ligero y sutil que el humo eleva es el hollín en el cual están contenidos el agua y el aire los dos elementos volátiles y líquidos a los cuales los alquimistas denominan mercurio y azufre y los naturalistas el vapor y la exhalación por el mercurio es designada el agua o vapor y por el azufre el aceite y la exhalación en el hollín hay una pequeña cantidad de sal y de tierra suficiente sin embargo para percibir que los cuatro elementos se encuentran en la solución de todos los compuestos elementales sobre el romano Morien Morien y Rasis dos antiguos y célebres filósofos químicos Ibn Al-Farid el elogio del vino introducción el simbolismo del vino el cambrilla o elogio del vino poema místico de Ibn Al-Farid introducción la fuente que brota de la tierra de Dios vivifica al universo entero el elogio del vino es la obra más conocida de Charafadín Omar Ben Al-Farid este gran poeta místico musulmán originario de una familia siria nació en el Cairo en el año 577 es decir 1181 después de Jesucristo y murió en esta misma ciudad en el 632 o 1235 después de Jesucristo fue uno de los más grandes buscadores de la verdad dentro de la fe musulmana estudió leyes y llevó a cabo una vida ascética en el Mokatham sobre el Cairo hizo dos peregrinaciones a la Meca parece ser que su maestro era un hombre considerado por todos un ignorante y un idiota pero que escondía bajo el oficio de pastelero una extraordinaria sabiduría Dermengen uno de los traductores al francés de este poema no creía que Ibn Al-Farid hubiera alcanzado el conocimiento de la verdad es muy arriesgado emitir un juicio así no no encontramos en sus poemas el inconfundible perfume de la verdad y no es el mismo quien nos dice que ha bebido del vino y que sabe cómo describirlo no dijo en una ocasión que el mundo era su reino y el tiempo su esclavo puede parecer extraño que un poema que intenta hablarnos de la verdad utiliza imágenes como embriagarse o como el vino que puedan parecer sensuales y vastas ya desde el primer verso se nos advierte que no se trata del vino vulgar corruptible se trata de un vino trascendente regenerador que ha sido creado antes de la creación de la viña se trata de un secreto de un vino de secreto recordemos que el sefer ha sojar nos habla de un banquete en el que participarán los elegidos después de la resurrección en este banquete dice el sojar se beberá un vino conservado desde la creación y que será servido a los justos a continuación precediendo al poema hablaremos un poco del simbolismo del vino para que junto con las notas que acompañan al poema quede ilustrado su sentido la traducción ha sido realizada a partir de la traducción francesa de E d'Aroméron que nos parece ser literal y seria el simbolismo del vino en todas las culturas se ha asociado el vino a la vida y a la inmortalidad particularmente en las tradiciones de origen semítico es el símbolo del conocimiento liberador y de la iniciación a causa de la embriaguez que provoca el vino ha sido utilizado en las ceremonias y los ritos de casi todas las tradiciones desde el taoísmo hasta el cristianismo orígenes al interpretar al cantar de los cantares dice que este vino es la alegría el espíritu santo la sabiduría y la verdad en el corán sura 83 26 a 28 leemos que a los resucitados se les daba beber un vino perfumado y sellado que estaba mezclado con agua del tasmín este vino es como una fuente de la que beben los que se acercan a alá bayasif de bitsem un gran místico persa del siglo 8 dijo yo soy el bebedor el vino y el cansellero dentro del mundo de la unificación todos somos uno halad ad din rumi escribió que antes de que en este mundo hubiera un jardín vino viña uva nuestra alma está embregada en un vino inmortal recordemos también que en los primeros siglos del cristianismo se representaba al cristo con un racimo de uvas y que el vino tiene una gran importancia en los misterios de dionisos a través del vino dionisos tiene el poder de purificar y de dar una especie de delirio que prepara para la sabiduría revisar platón leyes 672 d también se dijo que dionisos era la alegría de los mortales hay un proverbio latino que dice invino veritas que se podría traducir como en el vino la verdad citamos también otro dicho que probablemente viene de los hebreos cuando el vino entra el secreto sale ya hemos visto que el vino y secreto tienen una estrecha relación y finalmente citaremos a un filósofo hermético San Selrin que dice en su libro Clif du guang ob you hablando de la medicina hermética esta medicina hace oír a los sordos ver a los ciegos hablar a los mudos andar a los cojos pueden renovar enteramente al hombre esta medicina posee las mismas virtudes regeneradoras que el vino del que nos habla Ibn Al-Farib del que esperamos poder tomar nuestra parte como nos aconseja el autor en el último versículo del poema notas a el elogio del vino de Ibn Al-Farib acerca de la cuestión no dijo en una ocasión que el mundo era su reino y el tiempo su esclavo ver y ver musulmans editorial baconeer páginas 171 acerca de un vino de secreto en hebreo la palabra vino o yain y la palabra secreto o sol tienen el mismo valor numérico 70 por lo cual para los cabalistas son sinónimos la camrilla elogio del vino poema místico de Ibn Al-Farib hemos bebido a la memoria del bien amado un vino que nos ha embriagado antes de la creación de la viñe nuestro vaso era la luna llena él es un sol un creciente lo hace circular cuántas estrellas resplandecen cuando está mezclado sin su perfume no se hubiera hallado el camino de las tabernas sin su resplandor la imaginación no podría concebirlo de él el tiempo ha conservado tan poco que es como un secreto oculto en el fondo de los pechos si su nombre es citado en la tribu este pueblo se embriaga sin deshonor y sin pecado ha subido poco a poco del fondo de las jarras y de él en verdad sólo queda el nombre si un día de él se acuerda un hombre la alegría se apodera de éste y la tristeza se va la única visión del sello puesto sobre las jarras basta para embriagar a los invitados si regaran de un vino como éste la tierra de un sepulcro el muerto reencontraría su alma y su cuerpo sería revivificado extendido a la sombra del muro de la viña el enfermo agonizante reencontraría inmediatamente sus fuerzas cerca de sus tabernas el paralítico anda y los mudos se ponen a hablar al recuerdo de su sabor si las emanaciones de su perfume se exhalan en oriente un hombre privado de olfato se vuelve en el occidente capaz de sentirlas aquel que sostiene la copa la palma untada de este vino no se extraviará en la noche sostiene un astro en la mano un ciego de nacimiento que lo recibiera en su corazón recobraría inmediatamente la vista el rumor de su filtro hace oír a los sordos si en una tropa de jinetes dirigiéndose hacia el terruño que lo ve nacer alguien es picado por una bestia venenosa el veneno no le hace daño si el exorcista traza las letras de su nombre sobre la frente de un poseído estos caracteres lo sanan bordado sobre la bandera del ejército este nombre embriaga a todos los que andan bajo el estandarte pula el carácter de los invitados y por él se conduce en la vía de la razón los que no tienen entendimiento aquel cuya mano no ha conocido nunca el desprendimiento se torna generoso y el que no tenía grandeza de alma aprende a moderarse incluso en la cólera si el más estúpido de los hombres pudiera besar la tapa de su agua manil llegaría a comprender el sentido de sus perfecciones me me dicen descríbelo tú que estás también informado en sus cualidades sí en verdad sé cómo describirlo es una limpidez y no es agua es una fluidez y no es aire es una luz sin fuego y un espíritu sin cuerpo su cuerpo ha preexistido eternamente a todas las cosas existentes cuando no había ni formas ni imágenes por él subsisten aquí todas las cosas pero lo velan con sabiduría a quien no comprende de él mi espíritu ha prendado de tal forma que se ha mezclado los dos íntimamente pero no es un cuerpo que ha entrado en otro cuerpo vino y no viña tengo a Adán por padre viña y no vino su madre es mi madre la pureza de los vasos en verdad proviene de la pureza de las ideas y las ideas es él quien las hace crecer se ha hecho una distinción pero él todo es uno nuestros espíritus son el vino y nuestros cuerpos la viña antes que él no hay antes y después de él no hay un después el principio de los siglos ha sido el sello de su existencia antes que el tiempo fuese ha estado bajo el agarra el testamento de nuestro padre solo ha venido después de él es como un huérfano tales son las prosas armoniosas y los versos cantarines el que aún no lo conoce se alegra al oírlo citar como el amante de num al oír el nombre de num ellos han dicho has pecado bebiéndolo no ciertamente solo he bebido lo que privándome de ello me hubiera hecho culpable felices las gentes de del monasterio cuántos se han embriagado de este vino y sin embargo no lo han bebido pero han tenido la intención de beberlo antes de mi pubertad he conocido su embriaguez estará en mí cuando mis huesos sean polvo toma lo puro este vino o no lo mezcles más que a la saliva del bien amado toda otra mezcla sería culpable esta es tu disposición en las tabernas ves a tomarlo en todo su es en todo su esplendor qué bueno es beberlo al son de las músicas ya que jamás en ningún lugar cohabita con la tristeza como no cohabitan nunca juntos las penas y los conciertos si te embriagas de este vino aunque solo sea por una hora el tiempo será tu dócil esclavo y tendrás el poder no no vivido aquí bajo abajo aquel que ha vivido sin embriaguez y este carece de entendimiento sino ha muerto por su embriaguez que llore por sí mismo el que ha perdido su vida sin tomar de él su parte el simbolismo de la montaña introducción al estudio de los símbolos notas para el estudio del simbolismo de la montaña la montaña según los textos rosacruces la montaña Eugenio Filaleteo la montaña Robert Flood Introducción al estudio de los símbolos pensamos que es necesario dedicar algunas páginas de nuestra revista al estudio de los símbolos de la ciencia tradicional porque ésta nos es transmitida en parte exotéricamente mediante símbolos figuras y ritos no pretendemos aquí explicarlos aunque fuéramos capaces de ello no podríamos hacerlo pues la realidad trascendente que ocultan no es objeto de una comprensión especulativa y por lo tanto no puede ser explicada pública o exteriormente el conocimiento del sentido de los símbolos de las figuras y de los ritos no puede obtenerse más que por transmisión del secreto al que todos se refieren se se trata se trata pues de una experiencia que es la de la percepción del don de dios mientras no hayamos vivido esta experiencia sólo podemos hablar de oídas del sentido de los símbolos o sea según el testimonio que han dado de él los conocedores de la tradición los hebreos enseñan que hay dos mundos uno es este mundo que percibimos a través de nuestros sentidos carnales el otro el mundo por venir que sólo podemos conocer a través de nuestro sentido purificado así pues el mundo escondido también es sensible no está separado del mundo visible pues está contenido y escondido en él como la almendra bajo su cáscara lo mismo ocurre con el hombre verdadero llamado también hombre espiritual que está escondido bajo la sombra del hombre animal todas las criaturas que habitan este mundo visible son pues como imágenes o símbolos del otro mundo que es su soporte secreto quizás es esto lo que quería expresar san pablo en su epístola a los romanos 1 20 cuando escribió desde la fundación del mundo las cosas invisibles de dios se vuelven visibles para la inteligencia o pueden ser observadas mediante sus criaturas y san agustín precisa pues el creador es comprendido a través de sus criaturas así pues mediante las cosas de este mundo de las que podemos hacernos una idea con nuestros sentidos los profetas y los sabios nos han hablado de cosas del otro mundo las imágenes los símbolos y las figuras que han utilizado sólo están para recordarnos los misterios divinos el secreto de dios está escrito en todas las criaturas de este mundo mezclado si pudiéramos desarrollar sistemáticamente la enseñanza de las escrituras santas nos daríamos cuenta finalmente de que toda la creación es como la biblioteca prodigiosa del verbo encarnado para aquellos que quieran buscar más allá de las apariencias todo en este mundo es símbolo del mundo por venir podríamos decir que es un signo de reconocimiento pues este es el sentido exacto de la palabra griega simbolon este término significaba primitivamente un objeto cortado en dos del que dos personas conservaban una mitad cada uno y que transmitían a sus hijos estas dos mitades servían que al juntarlas para que aquellos que las llevaban se reconocieran y para demostrar las relaciones de hospitalidad que habían existido anteriormente el símbolo es un signo que nos permite reconocer los misterios de la ciencia de dios pero si no llegamos a reunirlo en su realidad escondida por sí mismo no es nada tengamos cuidado pues en no tomar el símbolo por la cosa que contiene y caer así en la idolatría de las imágenes podríamos decir en la idolatría sin más porque idolatría significa adoración de la imagen o de la apariencia por esta razón la santa maría decía jesús ver evangelio de juan 4 20 a 24 nuestros padres han adorado sobre esta montaña y tú dices que es jerusalén el lugar donde se debe adorar y jesús le dijo mujer créeme llega la hora en la que no será ni sobre esta montaña ni en jerusalén donde adorarás al padre pero llega la hora y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad esta montaña de la cual habla la samaritana se refiere al monte garisim sobre el que los samaritanos habían construido su templo en tiempos del profeta neemías y establecido su culto jerusalén también es una montaña donde se encuentra el templo de los judíos y en la que se practicaba su culto jesús le hace comprender pues que no hay que tomar el símbolo por la cosa y que el lugar donde hay que adorar al padre no es tal o tal montaña sino un lugar trascendente que las montañas no hacen más que representar esto nos lleva al simbolismo de la montaña respecto al cual hemos reunido algunas informaciones y referencias que quizás podrían servir como base para el estudio y ser útiles a aquellos a quienes interesa el tema cada uno puede ordenarlas a su manera notas para el estudio del simbolismo de la montaña 1 para los egipcios la montaña la colina y el cerro representan un lugar de nacimiento de renacimiento de resurrección la montaña del amenti es la montaña de vida del nacimiento osiris es el señor de la montaña del amenti ver ese mayasi el libro de los muertos editorial baoa atenas 1955 135 a 136 2 la cima de la montaña es la morada de los dioses entre la tierra y el cielo accesible a los mortales sobre la montaña está la morada de los favorecidos por ra ver misterios e iniciaciones páginas 531 y siguientes el monte olimpo era para los antiguos griegos la morada de los dioses 3 osiris es justo estas son las palabras de los dioses en el día hermoso en el que se ve la montaña ver textos de las pirámides 4 palabras de ishtar diosa siria que representa la sabiduría celeste isis para los egipcios hijo mío ve sobre la montaña te espero 5 los babilonios construían unas pirámides o sicurat de siete plantas que representaban la montaña cósmica las siete plantas correspondían a los siete cielos donde se movían los siete planetas y cada una llevaba el color de este planeta siete es también la cifra del alma del mundo por estas pirámides se podía ascender ritualmente hasta la cima se supone que la montaña une el mundo divino al de los hombres los babilonios situaban al jardín del Edén sobre la montaña y sus fundamentos representaban el infierno ver también Dante la divina comedia la ascensión a la montaña es el camino de los dioses es una salida al día una ascensión de las tinieblas a la luz revisar misterios e iniciaciones páginas 62 y siguientes seis la montaña cósmica es la tierra y el cielo reunidos modelo del templo de Marduk el dios asirio este templo se llama E Kur que equivale a templo montaña la montaña del cielo y de la tierra o la unión del cielo y de la tierra revisar misma obra 7 en el send avesta libro santo de los antiguos persas cuyo profeta se denomina soroastro la montaña el albors o elburs es la morada del ángel de la iniciación sraosha que es en el islam se le identifica con el ángel gabriel o hermes para los griegos también se llama la montaña de las auroras en la cima de esta se encuentra el puente chin bat que es el paso hacia el otro mundo y es aquí donde tiene lugar el encuentro auroral del ángel daena y de su yo terrestre daena es la sofía celeste o la virgen de luz así pues se le prescribe al profeta desvestirse de su vestimenta o sea que su cuerpo material y de los órganos de percepción carnales revisar H. Hogmin León de Lumière editorial Flassens Paris página 65 ver también éxodo 3 1 a 6 Moisés apacentaba el rebaño de Yetro su suegro sacerdote de Madian llevó al rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios a Horeb el ángel del señor se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza Dios dijo no te acerques quítate las sandalias de los pies pues el lugar donde te encuentras es una tierra santa 8 en la cima de la montaña de las auroras en la entrada del puente chin bat tiene lugar la aparición de la joven muchacha celeste figura primordial a la vez testigo juez y retribución quién eres tú cuya belleza resplandece más que cualquier otra belleza contemplada en el mundo terrestre soy soy tu soy tu propia daena yo era amada tú me has hecho más amada yo era bella tú me has hecho más bella todavía y besando a su fiel le conduce e introduce en la morada de los himnos por el contrario aquel que ha traicionado el pacto establecido ya desde antes de existir en este mundo se ve post mortem en presencia de una figura atroz su propia negatividad caricatura de su humanidad celeste que él mismo ha mutilado exterminado un aborto humano separado de su daena la daena sigue siendo lo que era en el mundo de ormus o el dios de los persas lo que se ve en el hombre que se ha separado de ella que ha hecho invisible a sus propios ojos es justamente en vez de su propio espejo de luz su propia sombra su propia tiniebla arimaniana que se refiere a el dios malo idem páginas 52 a 53 9 era este momento el final de la noche y el principio del día la hora secreta el que los antiguos egipcios consideraban propicio para las iniciaciones y sobre todo para la iniciación suprema en la cima de la pirámide o montaña revisar es mayasis obra citada página 71 10 cuando los ángeles del señor fueron hacia lot que es el sobrino de abram para salvarlo de la destrucción de sodoma le dijeron vete a la montaña no fuera que perezcas ver génesis 19 17 según el comentario de rashi lot huyó hacia abram que moraba en la montaña según otro comentario de midrash rabah abram era la montaña hacia la que debía huir abram por otra parte significa padre elevado según orígenes en su homilía sobre el génesis 5 lot era tan perfecto como para subir a la montaña inmediatamente después de salir de sodoma pues a los perfectos les corresponde decir he levantado mis ojos hacia las montañas de donde vendrá la salvación revisar salmos 121 1 en suma lot no merecía morir con los sodomitas pero tampoco era capaz de habitar con abram en las alturas y sabiendo que no era lo bastante fuerte como para subir la montaña se excusa respetuosa y humildemente diciendo no puedo ir a la montaña pero allí hay una ciudad muy pequeña allí iré y no es muy pequeña y entra en tzoat la raíz de esta palabra significa ser pequeño ser poco considerado ser insignificante sin valor 11 y moisés llevó su rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de dios en joreb ver éxodo 3 1 el midrash rabah comenta así el señor tiene tres nombres montaña de dios montaña de rasha montaña de horeb genov montaña de horeb montaña de sinaí la montaña es pues el nombre del señor el nombre de cuatro letras 12 la montaña bien parece representar el lugar de una particular manifestación de la divinidad para la religión ortodoxa griega el monte atos se llama la santa montaña agion oros oros o montaña en griego procede de la raíz verbal orao que significa ver en el capítulo 22 del génesis versículos 2 al 14 y dios dijo coge a tu hijo el único aquel que amas isaac y vete al país de moria y allí ofrécelo en holocausto sobre una de las montañas que yo te indicaré y abraham llamó ya ve iré es decir el señor verá y por ello se dice hoy en día en la montaña del señor él será visto y era eh la palabra moria puede también leerse mare ya o sea visión del señor ya ve el nombre de las cuatro letras el midrash ha gadol comenta así esta palabra es en el monte moria donde se encuentra la shekinah o la presencia divina para siempre el monte moria donde isaac debía ser sacrificado y donde más tarde salomón debía construir el templo de jerusalén dos justos dieron un nombre a este lugar shem lo llamó shalem y abraham lo llamó irre el santo bendito sea unió los dos nombres e hizo jerusalén o jerushalem 13 salmo 3 5 él me responde desde su montaña santa salmo 48 17 la montaña que el señor ya ve ha querido como morada 14 levítico 11 45 soy el dios que os ha hecho subir del egipto 15 corán 7 143 y dijo Moisés presentándose a la cita fijada y cuando su señor le hubo hablado señor permite que te vea no me verás jamás respondió el señor sin embargo mira la montaña y verás cuando el señor hizo brillar su resplandor sobre la montaña la pulverizó y Moisés cayó fulminado al despertar se exclamó gloria a ti me arrepiento y soy el primero de los creyentes 16 en los evangelios Jesús sube 16 veces a la montaña a propósito de la transfiguración sobre el monte Tabor segunda epístola de Pedro 1 a 18 y nosotros oímos esta voz venida del cielo cuando estábamos con él sobre la montaña santa 17 la montaña es también un símbolo empleado a menudo por los maestros de la alquimia en sus escritos y representa su atanor su matraz y toda su materia que está en él contenida revisar dom perneri diccionario mito hermético ver montaña 18 no podemos resistir la tentación de citar aquí a propósito del simbolismo alquímico de la montaña un pequeño extracto que parece referirse a este tema está sacado de la obra del sieur spirit goviniu de montaña es decir el monte que luce y que se titula así explicación muy curiosa de los enigmas y figuras jeroglíficas físicas que está en el portal de la iglesia catedral y metropolitana de nos adén de parís al lado derecho de los mismos tres niños un poco más abajo que el aire está una escalera por la que sube de rodillas un hombre con las manos juntas y levantadas al aire de cuyo elemento desciende una ampolla o redoma y en lo alto de la escalera hay una mesa cubierta con una alfombra con una copa encima de ella la escalera nos enseña que hay que elevarse hacia Dios orarle de rodillas de corazón espíritu y alma para poseer este don que es el magisterio de los sabios y verdaderamente un muy gran don de Dios una gracia singular de su bondad y que no hay que estar en los lugares más bajos para obtener la primera materia que contiene la forma vegetal y general del mundo la ampolla que desciende del aire significa el licor o rocío celeste que destila primeramente de la influencia sobre celeste se mezcla más tarde con la propiedad de los astros y de estas mezclas entre ellas se forma como un tercio entre terrestre y celeste he aquí como se forma la simiente y el principio de todas las cosas en cuanto a la copa que está encima de la mesa representa el vaso con el que debe recibirse el licor celeste 19 para terminar citemos además dos extractos del mensaje de nuevo encontrado en el catur que nos parece confirmar las enseñanzas precedentes la unión de los hombres en dios no puede realizarse más que sobre la montaña santa en la unidad del silencio reposante 8 56 cuántos son los que se retiran a la montaña santa a fin de conocer al compañero imperecedero al amigo indefectible al único señor del cielo que da la vida sin mezcla cuántos son los que cuecen en secreto el misterioso y santo rocío que viene del cielo a fin de manifestar al salvador admirable que libera de la muerte 24 11 a 11 en conclusión se puede decir que la montaña por su elevación hacia el cielo representa no sólo la parte más pura de la tierra sino también el lugar misterioso donde se unen el cielo y la tierra notas a la sección de el simbolismo de la montaña acerca del mundo como la almendra bajo su cáscara si nos referimos al sentido etimológico de la palabra mundo deberíamos decir el mundo y el inmundo porque mundo significa precisamente lo que ha sido limpiado y de donde se han separado las impurezas y las partes inútiles el inmundo es pues lo que no ha sido purificado de escorias e impurezas acerca de lo hablado de cosas del otro mundo ver al respecto el célebre mito de la caverna de platón tratado la república libro 7 514 y siguientes sobre el verbo encarnado el mensaje de nuevo encontrado en el catú libro 8 verso 8 sobre la hospitalidad que había existido anteriormente ver dictador quack france a bailly rachette parís página 1821 acerca del comentario de rashi rashi rabbi shalom y shaki el gran comentador de la biblia y del talmud nacido en toges francia en 1040 sobre el midrash rabah referente al término midrash ver la puerta número 2 sobre el monte tabor la palabra tabor en arameo significa roto quebrado el mismo sentido que montserrat monte cerrado en cuanto al monte tabidabo significa yo te daré sobre la iglesia catedral y metropolitana de notalem de parís cuatro tratados de alquimia presentados y traducidos por julio pera de jordi edición visión libros barcelona 1979 página 173 la montaña según dos textos rosacruces creemos que después del artículo anterior poco queda decir a propósito de la montaña sin embargo hemos traducido estos dos textos que fueron escritos en el siglo 17 por dos rosacruces ingleses el primero de estos escritos se atribuye a eugenio filaleteo célebre cabalista y alquimista inglés autor de varias obras entre ellas el tratado del cielo terrestre y la magia adamica el segundo es obra de robert fluth que también nació en inglaterra a fines del siglo 16 y se encuentra en su tractatus teológico filosóficus fluth viajó y estudió mucho doctorándose en medicina fue un hombre de vasta cultura y un gran inventor defendió a los rosacruces contra el manifiesto de gabriel naunde y murió en londres al 8 de septiembre de 1637 ambos autores parecen hablar de lo mismo en los pasajes que hemos seleccionado y lo hacen incluso con un lenguaje que presenta bastantes semejanzas creemos que los dos describen una experiencia muy importante y concreta la experiencia por excelencia que tiene lugar entre el cielo y la tierra en las alturas profundas de la montaña la montaña eugenio filaleteo hay una montaña situada en medio de la tierra o centro del mundo que es al mismo tiempo pequeña y grande blanda y dura pétrea más allá de toda medida está alejada y sin embargo al alcance de la mano pero por la providencia de dios es invisible en ella están escondidos los mayores tesoros que el mundo no es capaz de valorar esta montaña causa de la envidia del diablo siempre opuesto a la gloria de dios y a la felicidad del hombre está rodeada de bestias muy crueles y de otras aves rapaces que hacen el camino difícil y peligroso y por esta razón hasta el día de hoy porque los tiempos no han llegado aún el camino que conduce allí no ha podido ser encontrado ni imaginado pero ahora al fin el camino será encontrado por aquellos que son dignos de él aunque mediante el trabajo y los esfuerzos del hombre iréis hacia esta montaña en el curso de una cierta noche cuando aquello viene muy larga y muy oscura y tened cuidado de haberos preparado vosotros mismos por la oración insistid para conocer el camino que conduce a la montaña pero no preguntéis a nadie dónde se encuentra seguid solamente a vuestro guía que se presentará a vosotros y os vendrá a encontrar en el curso del camino pero vosotros no le conoceréis este guía os conducirá a la montaña a medianoche cuando todo está en silencio y es oscuro es necesario que os arméis de un valor decidido y heroico sin lo cual tendréis miedo de las cosas que ocurrirán y caeréis hacia atrás no tenéis necesidad ni de espada ni de ninguna otra arma corporal solo pedid a Dios su ayuda sinceramente y con todo vuestro corazón cuando hayáis descubierto la montaña he aquí el primer milagro que aparecerá un viento muy impetuoso y muy grande sacudirá la montaña y hará estallar las rocas en pedazos vosotros estaréis también rodeados de leones de dragones y de otras bestias terribles pero no tengáis miedo de estas cosas estad resueltos y tened cuidado de no volveros atrás porque vuestro guía el que os conducirá hasta allí no permitirá que ningún mal os alcance pero en cuanto al tesoro no está aún descubierto aunque esté muy cerca después de este viento vendrá un temblor de tierra que derribará todo lo que el viento había dejado y lo allanará todo pero estad seguros de que vosotros no seréis serrigados después del temblor de tierra caerá fuego que consumirá toda la mugre de la tierra y descubrirá el tesoro pero vosotros no podéis verlo aún después de todas estas cosas y cerca del alba habrá una gran calma veréis la estrella de la mañana la aurora se os aparecerá y veréis un gran tesoro la cosa más importante y perfecta en él es una cierta tintura exaltada con la cual el mundo si ha servido a dios y si es digno de un tal don puede ser teñido y transformado en el otro más puro esta tintura empleada según la instrucción de vuestro guía os hará joven si sois viejo y no tendréis ya mal alguno en ninguna parte de vuestro cuerpo con la ayuda de esta tintura encontraréis también perlas de una perfección inimaginable pero no os atribuyáis a vosotros mismos nada de vuestros poderes presentes contentaros solamente con lo que vuestro guía os comunicará lo 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 had a dios perpetuamente por su don y tened cuidado en no usarlo para un fin de agasajo mundano empleadlo en trabajos tales que sean contrarios al mundo y usad lo rectamente y gozad de él como si no lo tuvierais llevad una vida templada sin pecado sin la cual vuestro guía os abandonará y seréis privados de su gozo sabed esto en verdad el que haya abusado de la tintura y no viva de un modo ejemplar con pureza y devoción ante los hombres perderá este beneficio y no le quedará casi la esperanza de encontrarlo de nuevo después he aquí la descripción que nos han hecho de la montaña de dios el joreb místico y filosófico que no es nada más que la parte más elevada y más pura de la tierra la montaña robert flood en todas las edades de la iglesia habrá hombres a quienes será dada para vencer esta madera que está en el paraíso de dios o el maná oculto o la estrella matutina o blancos vestidos con los con los que vestirse o el don de que su nombre no sea borrado del libro de la vida o que serán columnas del templo y llevarán el nombre nuevo del cordero además la verdad misma nos ha prometido que todo lo que estaba oculto será manifestado que todo lo que estaba escondido será conocido se deduce de todo ello que la verdad guardada por una élite que esta verdad será revelada antes de la revolución o el fin de los tiempos por voluntad y con permiso de nuestro señor jesucristo que no ha sido anunciado por los profetas y los apóstoles como juan bautista preparó y anunció la llegada de cristo así la élite en la que habita el espíritu prepara el advenimiento del sion todopoderoso y del deslumbrante sol de la verdad son como los albores que preceden a la aurora pero oh dios cuán ocultas son las virtudes de estos hombres cuán secretos los lugares en los que en nuestro siglo ha fijado su morada terrestre el espíritu gozan de incalculables riquezas y parecen pobres y desconocidos en el mundo pues el mundo no conoce a los hijos de dios ya que los hijos de dios no quieren conocer al mundo sin embargo la voluntad de dios es que lo oculto sea manifestado ha declarado a través de su profeta que antes de la revelación o el fin del mundo toda carne será penetrada por su espíritu el salmista real afirma que los hijos de los hombres de fe serán embriagados de voluptuosidad bajo las alas protectoras de dios que es la fuente de la vida y que veremos la luz en su luz veamos pues a través de que hombres inspirados por dios con la virtud del espíritu puede realizarse el anuncio y la revelación de esta luz no se encuentran entre los padres doctores en teología ni tampoco junto al mismísimo papa que parece poseer y reivindicar en la tierra la cátedra de jesucristo demostraré que los hombres en cuestión aquellos que han de poseer en su plenitud todos los dones de la ciencia no se hallan entre estos últimos que tienen pocos dones de la ciencia o carecen de ellos pues les falta el goce completo de los dones del espíritu santo enumerados en la epístola de los corintos no es que carezcan totalmente de dones uno es elocuente otro más casto otro más creyente etcétera pero pero estos dones son en ellos como una representación un poco como la imagen o la sombra respecto al cuerpo los dones reales y eficaces comportan la profecía la facultad de hacer milagros la posesión de lenguas la capacidad de curar enfermedades y son dones que hay que descubrir entre los anunciadores de la verdad oculta los elegidos de dios dicen la verdad plena profetizan tienen visiones verdaderas se expresan en lenguas interpretan con exactitud las escrituras expulsan los demonios curan enfermos observan preceptos divinos y no se oponen al verbo de dios estos son los indicios que pueden hacernos reconocer a los verdaderos discípulos del espíritu y si algunos de nuestros sabios se presentan ante el mundo vulgar como poseedor de todos o de la mayoría de estos dones mentira pues la verdad no estará en él no será un servidor de jesucristo sino un esclavo del mundo y lo propio del mundo es odiar a los justos a través de mi búsqueda minuciosa he llegado a la conclusión hermanos muy iluminados que estáis realmente iluminados por el espíritu por la impulsión y las advertencias divinas en las que se anuncian y develan las cosas que los textos sagrados han predicho místicamente como teniendo que recurrir inmediatamente antes del fin del mundo vosotros que estáis por encima de los hombres de esta época habéis recibido del creador del mundo una felicidad una virtud espiritual y una gracia divina superiores veis en su luz estáis reconfortados por el espíritu de la sabiduría lleváis una vida feliz y es evidente que habéis recibido todos los dones del espíritu santo y si vuestros actos están conformes con vuestras palabras lo que confieso soy capaz de dudar digo que habrá que creer en vuestras profecías ya que están en perfecta relación con la fuente sagrada de la verdad que entendéis en efecto por vuestro león triunfante que ha de venir pronto y que sale de la tribu de Judá ¿a qué os referís al hablar de aurora naciente no es la claridad eterna anunciada en las escrituras no es la salida del sol sino el anciano de los días la aparición en el mundo del venidero principio del verbo y de la luz que el mundo no conocía que las tinieblas no comprendían o sea Jesucristo en la gloria de su advenimiento o sea la estrella radiante y matutina no habéis hablado como profetas y apóstoles cuando dándonos a conocer habéis revelado a todos lo que cierta e infaliblemente había dispuesto Dios para ofrecer al mundo en el momento de su fin inmediatamente después vendrá una expansión tal de luz de vida de verdad y de gloria como la que poseyó y perdió Adán entonces decís se acabarán las falsedades las mentiras y las tinieblas que poco a poco con la revelación del gran mundo se ha infiltrado en los actos de los hombres y han oscurecido a la mayoría de estos el salmo 36 6 Joel 2 Daniel 2 8 y primera de corintios 2 y una infinidad de pasajes de las escrituras nos lo confirman una vez realizada esta búsqueda tan esencial sapientísimos hermanos indagaré con vuestra licencia si la gracia del espíritu es tan plena en vosotros que os da entrada al paraíso como la fue dada Moisés a Elías cuando aún estaban vivos en el mundo leyendo con atención vuestros escritos veo que no actuáis de modo alguno por ilusiones o prestigios diabólicos como se han precipitado a decir los ignorantes o mejor dicho los envidiosos que han buscado vuestra compañía no actuáis por asistencia verdadera del espíritu santo y en efecto el gran arcano del reino celeste no puede ser indicado ni por los sabios del mundo magos arioles o los aruspicios dios sólo en el cielo puede revelaros mis ojos se han abierto y he comprendido gracias a vuestra breve respuesta lo que por advertencia del espíritu santo como decía entregáis a los elegidos en vuestro cenáculo poseís la ciencia del verdadero misterio y el conocimiento de la clave que conduce a la alegría del paraíso como los patriarcas y los profetas de las santas escrituras al seguir el mismo camino y utilizar los mismos medios que ellos en la adquisición del misterio la entrada del paraíso está abierta como lo estuvo elías que había recibido las advertencias divinas he aquí vuestra doctrina comparable al admirable tesoro antiguo advertís a los hombres escogidos que hay una montaña situada en medio de la tierra y guardada por el celo del diablo bestias feroces y poderosas dificultan el acceso a ella les ordenáis cuando ya han sido preparados por devotas oraciones o una tentativa como esta que se desplacen a esta montaña en una noche muy larga les prometéis un guía al que no conocen que irá él mismo a ofrecerse y alcanzaros este les decís os conducirá a la montaña tened un corazón viril un alma heroica no temáis nada de lo que pueda pasaros y no retrocedáis de nada podría serviros una espada o cualquier arma material vuestras armas serán las oraciones devotas y continuas dirigidas a dios el primer signo que os avisará que os acercáis a la montaña es un viento de tal violencia que hiende el monte y desquebraja las rocas amanecerán ante vosotros tigres dragones y otros animales horribles no temáis caminad con firmeza de corazón pues vuestro conductor no permitirá que os haga ningún mal pero a pesar de que está cerca el tesoro no está aún descubierto un temblor de tierra dispersará y aplanará los cúmulos que había hecho el viento no retrocedáis pero el tesoro no está aún descubierto después del temblor de tierra un fuego intenso devorará toda la materia y habrá el tesoro aparezca ante vosotros pero todavía no lo podréis ver luego por la mañana llegará una calma benefactora veréis subir y anunciar la aurora a la estrella matutina en este momento el tesoro aparecerá ante vuestros ojos tal es el método y la fórmula para adquirir la luz divina que es el tesoro de los tesoros pero me dirán los hermanos actúan diabólicamente dónde estaría esta montaña sino en el infierno quién sería el guía sino el diablo cuál es este viento este temblor de tierra y este fuego intenso no está todo esto en contra de la ley de dios responderé brevemente que el testimonio de la escritura justifica esta manera de conocer el mensaje divino veamos en efecto en el capítulo 19 del tercer libro de los reyes que elías teniendo la col temiendo la cólera de jezabel se levantó y se fue etc elías dormía en el desierto por la noche bajo un enebro cuando un ángel le habló le dio pan y agua y que es el pan de los ángeles sino la sabiduría el maná abscóndito prometido a la iglesia victoriosa verdadera llave que nos da la contemplación del tesoro no no el ángel el guía de los hermanos no se franquean más tarde el monte oreb elías y el ángel desde elías elías vio el primer signo un gran soplo que agitaba la montaña y desquebrajaba las piedras y dios no estaba en este soplo del mismo modo elías sufrió una conmoción en la que dios no estaba como el temblor de tierra en el que no aparece el tesoro finalmente elías vio el fuego y dios no estaba en este fuego luego oyó un suave vágido en el aire levemente agitado y solo después elías oyó la voz de dios como los rosacruces no ven el tesoro más que al despertar el día que pensáis pues hombres mundanos de este de estos hermanos que gozan de la misma fuente y de los mismos tesoros que pertenecieron antaño a elías que tiene todo ello de diabólico no conocen de la física ni de la psíquica y todos los misterios de la naturaleza les están abiertos declaran que no experimentan ninguna alegría con la que pueden hacer con el oro ni como decía jesucristo haciéndose obedecer por los demonios pero su alegría desbordará cuando vean los cielos abiertos con los ángeles que descienden y ascienden hacia Dios cuando lean su nombre escrito en el libro de la vida y por lo demás parecen reconocer que han recuperado en una sola vez todos los bienes que la naturaleza ha dispensado admirablemente en todos los lugares de la tierra y que incluso los han prometido a sus discípulos para que a través de su conocimiento puedan desembarazarse de todo lo que oscurece la inteligencia además en su fama declaran que los hipócritas y las gentes ávidas de riquezas que quieran venir a nosotros no podrán seguirnos a pesar de su voluntad sino que se harán daño a sí mismos hasta destruirse totalmente en cuanto a nuestro edificio 400 mil hombres quisieran derribarlo pero permanecerá en pie resguardados del maligno a la sombra de tus alas oh jehová concluid conmigo oh hombres de este mundo cegados por una nube de ignorancia que la virtud y la eficacia del espíritu santo están en verdad con los hermanos de la rosa cruz y creed que su refugio está situado o en las fronteras de este mismo lugar de la voluptuosidad terrestre visitado por las nubes o en las cimas de ciertas montañas muy arriba según la voluntad divina donde los habitantes respiran y paladean un aire muy suave y muy sutil o soplo de psiche o sea los efluvios del espíritu de la verdadera sabiduría notas acerca del capítulo 19 del tercer libro de los reyes tercer libro de los reyes según la numeración de la vulgata primer libro de los reyes según la numeración de la biblia hebraica capítulo 19 7 a 13 determinismo astrológico y don del cielo libertad platón y el daimon hermes trismegisto clemente de alejandría san pablo raimundo lulio rashi o la tradición hebraica estabais entonces muertos por vuestras ofensas y vuestros pecados en los que caminabais antaño según el reino de este mundo según el príncipe de las potestades del aire del espíritu que actúa ahora en los hijos de la desobediencia todos nosotros también vivíamos antaño como ellos según las codicias de la carne cumpliendo sus voluntades y las de vuestros pensamientos siendo por naturaleza hijos de la cólera como los otros pero dios que rico en misericordia y estando nosotros muertos nos dio vida con cristo pues por gracia sois salvados por medio de la fe y esto no viene de vosotros es un don de dios revisar san pablo epístola a los efesios 2 2 a 9 podríamos resumir este párrafo de san pablo diciendo que mientras no ha recibido el don de dios el hombre está bajo la dependencia del espíritu de las potestades del aire cuyo espíritu actúa normalmente sobre el hombre caído llamado hijo de la desobediencia qué significa esta curiosa frase y quién es este príncipe de las potestades del aire es un espíritu precisa san pablo para comprender bien de qué se trata tenemos que referirnos a la doctrina del destino astrológico transmitida y enseñada por los griegos que san pablo no ignoraba como la mayoría de los cristianos impregnados por la tradición griega cuál es pues este espíritu del aire que mantiene al hombre bajo su dependencia y cuál es este don de dios el único que puede liberarle de él en su tratado la república platón habla del misterio de la generación de este bajo mundo después de haber escogido su existencia terrestre el alma del hombre recibe su daimon propio que lo regirá durante su vida encarnada se trata del espíritu astral que anima el aire ambiente en el momento del nacimiento y que el niño aspira por primera vez cuando se le da a luz este espíritu astral está formado por la mezcla de las influencias planetarias que a partir de la corona zodiacal descienden continuamente al mundo sublunar por corporificarse en la tierra y para fijarse en la sangre del recién nacido en el momento de su primera respiración este espíritu puro en el nivel zodiacal se mezcla en el aire atmosférico con las impurezas que este contiene cargándose así de un cierto humor corruptivo aparte pues de las impurezas corporales que se han mezclado ya a su cuerpo físico en el momento de su nacimiento el hombre es generado por un espíritu astral que contiene los gérmenes de su disolución futura los antiguos griegos llamaban al mundo sublunar mundo de las generaciones y de las corrupciones se trata pues de este espíritu aéreo del que habla san pablo en su epístola a los efesios por esta razón dice y estando nosotros muertos y que no es sino aquel que describen los astrólogos observando el mapa del cielo en el nacimiento de un niño este espíritu astral este daimon para platón que actúa en los hijos de la desobediencia o sea en los hijos de adán es el destino o la necesidad para los antiguos que determina el temperamento el carácter y la vida del hombre en este mundo esforcémonos ahora en buscar algunas confirmaciones de esta enseñanza de modo a profundizar y comprender mejor las palabras de la epístola de san pablo encontramos una primera confirmación en el corpus hermeticum de hermestris megisto padre de la tradición griega todos estos daimons o genios que rigen el destino han recibido plenos poderes sobre los asuntos de la tierra y sobre los desórdenes que en ellas se producen provocando todo tipo de desórdenes en general en las ciudades y en los pueblos y en particular en cada individuo pues intentan remodelar nuestras almas para su interés y excitarlas instalados en nuestros músculos y en nuestras médulas en nuestras venas y en nuestras arterias en el mismo cerebro y penetrando hasta nuestras propias entrañas pues cada vez que uno de nosotros nace y es animado es tomado a su cargo por uno de los daimons que han sido puestos a las órdenes de cada uno de los astros pues los daimons se reemplazan mutuamente de instante en instante los mismos no están siempre en activo sino que sirven por turnos así pues estos daimones después de haber penetrado a través del cuerpo en las dos partes del espíritu lo atormentan cada uno en el sentido de su propia actividad sólo el alma escapa a la soberanía de estos daimones y pertenece estable preparada para convertirse en el receptáculo de Dios el alma o tat pertenece a la misma esencia de Dios este alma es el Dios que está en nosotros la inteligencia alma de Dios domina verdaderamente todas las cosas el destino la ley y todo el resto nada le es imposible incluso situar el alma humana por encima del destino así pues si en su parte esencial o alma un hombre recibe la luz del rayo divino por intermedio del sol tales hombres son escasos en este caso los daimones quedan reducidos a la impotencia pues nadie ni daimones ni dioses tienen ninguna clase de poder contra un solo rayo de dios tenemos aquí la expresión en la sabiduría de los griegos del misterio de la gracia de los cristianos el don de dios del que habla san pablo que trasciende el destino astrológico y hermes concluye en cuanto a los otros hombres todos están en cuerpo y en espíritu bajo las riendas de los daimones y quieren y estiman estas actividades de los daimones en ellos así pues el gobierno de nuestra vida terrestre está totalmente en poder de los daimones a través de nuestro cuerpo y este gobierno lo que hermes ha llamado destino he aquí explicada por hermes la frase de san pablo y estábamos muertos caminabais antaño según el reino de este mundo según el príncipe de las potestades del aire del espíritu que actúa ahora en los hijos de la desobediencia el destino astral conduce ciertamente a la muerte física y psíquica y este mundo sin el don de dios el hombre es un muerto al que se le ha dado una tregua vamos un astrólogo avisado que, al mismo tiempo, es conocedor de las enseñanzas del gran doctor que era San Pablo. El destino es el encuentro de numerosas potestades opuestas. Estas son invisibles y no aparecen. Regulan el curso de los astros y gobiernan a través de ellos. Pues según cada uno de los astros se encuentre, en primer lugar, en elevación en el movimiento colectivo del mundo, le toca en suerte la dominación de los seres engendrados en ese momento decisivo, como si fueran sus hijos. Así pues, a través de las estrellas fijas y de los planetas, las potestades invisibles, vehiculadas por estos astros, rigen y presiden las generaciones. Así pues, los doce signos zodiacales y los siete astros que se desplazan en ellos, ya sea en conjunción, ya sea en oposición. Astros ascendientes o astros candentes. Estos astros movidos por las potestades revelan el movimiento de la substancia, desembocando en la generación de los seres vivos y la evolución del conjunto de los aspectos. Y estos astros, como estas potestades, son de especies diferentes, benéficos o maléficos, diestros o siniestros, cuya coyuntura produce lo engendrado. Cada ser por estas influencias es generado en el instante que él es propio, siendo el elemento dominante el realizador de la condición de la naturaleza, en parte en el comienzo de la vida, en parte durante su realización. El Señor nos arranca en esta disensión y esta batalla de las potestades, y nos trae paz reiterándonos del frente del combate de las potestades. Clemente prosigue comparando este espíritu astral al mal pastor al que hace alusión el evangelio según San Juan, 10, 1 a 18, que se va, abandonando sus ovejas cuando ve que se acerca el lobo, o sea, la muerte. Por oposición al mal pastor, Cristo se llama el buen pastor, porque su espíritu comunica la vida a sus ovejas. Por esta razón prosigue Clemente de Alejandría. El Señor descendió para traer la paz, la del cielo, o sea, la gracia celeste, aquellos que están en la tierra, así como dice el apóstol. Paz sobre la tierra y gloria en las alturas. Revisar Lucas 2, 14. Por esta razón un astro, o aster, ajeno y nuevo, se ha alzado, destruyendo la antigua ordenanza de los astros, brillando con una nueva luz que no es de este mundo, y trazando nuevas vías de salvación, como ha hecho el Señor mismo. Guía de los hombres que descendió a la tierra a fin de transferir de la fatalidad o del destino a su providencia aquellos que han creído en Cristo. Pero la fatalidad existe para todos los otros, en lo que demuestra la realización de los horóscopos, y otra prueba manifiesta es también la especulación de la astrología. Así pues, del mismo modo que el nacimiento del Salvador nos ha hecho salir del devenir y de la fatalidad, también su bautismo nos retira del fuego, y su pasión de la pasión, el espíritu astral que es como un fuego devorador, a fin de que podamos seguirle en todas las cosas. Pues aquel que ha sido bautizado, ha avanzado hacia Dios, y ha recibido el poder de pisotear escorpiones y serpientes, las malas patoestades. Y el Salvador ordenó a sus apóstoles, id y predicad, y aquellos que crean, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en los que somos regenerados, volviéndonos superiores a todas las otras potestades. En este sentido se llama al bautismo muerte y fin de la antigua vida, ya que renunciamos a los principados malvados, y vida según Cristo, el único dueño de esta vida. El poder que produce la transformación del bautizado no se ejerce sobre el cuerpo, pues es el mismo hombre el que sale del agua, sino sobre el espíritu o psiche. Tan solo sale del bautismo, es llamado servidor de Dios y dueño de los espíritus impuros, y aquí que ahora se estremecen de tener ante él aquellos que poco antes lo obsesionaban. Así pues, hasta el bautismo, la fatalidad es real. Pero después del bautismo, los astrólogos no permanecen en la verdad. Por otra parte, no solo el baño es liberador, sino también la agnosis. ¿Quiénes éramos? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde hemos sido arrojados? ¿Hacia dónde nos apresuramos? ¿De dónde hemos sido rescatados? ¿Qué es la generación? ¿Y qué es la regeneración? Encontramos, pues, en Clemente, la misma idea expresada por San Pablo. El descanso de la estrella libera al hombre de la antigua ordenanza de los planetas, o sea, del yugo de las potestades, del peso del destino astral. Clemente de Alejandría, al hablar de la estrella de los magos, emplea el término griego aster, que posee un sentido muy preciso para sus lectores griegos. Significa estrella en general, luz, pero también la estrella sirio. Esta estrella que pertenece a la constelación del Gran Can, en el grado 13 del cáncer, era llamada Sotis, por los egipcios que la habían consagrado a la gran diosa Isis. La estrella de los magos representa, pues, la dama de los mil nombres. No es, en modo alguno, casual, si San Pablo lo afirma en el texto que hemos citado al principio, pues es por la gracia que sois salvados por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, es un don de Dios. En efecto, para los primeros cristianos, la gracia representa exactamente lo mismo que Sotis, para los egipcios, o sea, la gran dama del cielo. Isis, aquella que dijo, Soy la naturaleza, la madre de las cosas, dueña de todos los elementos, origen y principio de los siglos, divinidad suprema, reina de los manes, primera entre los habitantes del cielo, prototipo uniforme de los dioses y las diosas. Soy yo, cuya voluntad gobierna las bóvedas luminosas del cielo, los soplos saludables del océano, el silencio lúgubre de los infiernos. Potestad única, soy, por el universo entero, adorada bajo diversas formas, con ceremonias diversas, bajo mil nombres diferentes. Así pues, para los primeros cristianos, la estrella de Beth-Helem, la gracia o el bautismo, representan el mismo símbolo que se refiere al misterio de la regeneración, misterio que parece haberse perdido bastante pronto en la iglesia, pues el bautismo ritual que conocemos en la iglesia, no es más que su imagen. ¿No fue también San Pablo quien dijo? Hay sobre la tierra sacerdotes encargados de celebrar un culto que no es más que una imagen, y una sombra de las cosas celestes, como fue divinamente avisado Moisés cuando tuvo que construir el tabernáculo. Mira, dijo el Señor, ¿lo harás todo según el modelo que te he dado en la montaña? He aquí porque los primeros cristianos, algunos de los cuales conocían el secreto transmitido al principio, hablan una lengua que ya comprendemos, o que comprendemos mal. En efecto, hemos llegado a tomar la imagen o el símbolo de la realidad operativa y experimental que no hacen más que representar. Bajo esta óptica, es fácil comprender porque, al principio, los padres de la tradición cristiana han desacreditado la ciencia astrológica, juzgando la inútil, nociva e incluso demoníaca. Aquellos que, por la operación efectiva de la gracia bautismal, han sido transferidos del poder del destino astral o astrológico al de la gracia o providencia. Como nos dice Clemente, a éstos no les hace ninguna falta su horóscopo. Por otra parte, aquellos que no se han beneficiado de este don, no pueden evidentemente pretender ser librados del yugo de su destino. Para los primeros, es la gracia celeste, el alma del mundo, como decían los griegos, quien los guía, los purifica y los ilumina. Ésta lo regenera en espíritu de una vez para siempre. La gracia celeste es un agua viva a la que los filósofos herméticos llaman agua ardiente, pues contiene la fuerza ígnea que anima el universo. Sólo ella puede librar al hombre de su destino astrológico. Así, desde el punto de vista del creyente, la ciencia astrológica es nociva si hace olvidar que Dios y su providencia, dueña de los astros, es más importante que los planetas y sus tránsitos. En el siglo II encontramos el mismo punto de vista de Raimundo Lulio, cuando en su árbol de la ciencia considera herético aquel quia a mayor temor de Géminis e de cáncer que de Deu. Evidentemente, el término herético nos parece excesivo, que hay que situar las palabras de Lulio en un contexto histórico. Por otra parte, esta afirmación es más profunda de lo que parece a primera vista. si examinamos bajo la óptica que nos ocupa. Pues Dios es ciertamente esta voluntad que habita el alma del mundo, que da el movimiento a los seres. Es pues en ella en quien ha de poner su confianza el creyente, más que los planetas o signos astrológicos que no son más que sus instrumentos imperfectos y ciegos en el mundo sublunar. Es una cuestión de inteligencia, pero también de fe, ya que sólo esta última puede darnos acceso al don de Dios del que San Pablo nos ha hablado al principio. Así pues, la iglesia estaba en lo cierto cuando afirmaba que el bautismo borra los efectos del pecado original. Pero actualmente habla en imágenes, ya que no es capaz de transmitir esta realidad bautismal a la que se refieren tanto San Pablo como Clemente o Hermes Trismegisto, y el yugo del destino astrológico sigue aún pesando tanto sobre sus miembros. Que la fatalidad existe para todos los otros, dice Clemente, es lo que demuestra la realización de los horóscopos. Antes de acabar con este extracto de Clemente de Alejandría, querríamos subrayar todavía una pequeña frase que nos parece importante. Dice, el poder que produce la transformación del bautizado no se ejerce sobre el cuerpo, pues es el mismo hombre el que sale del agua, sino sobre el espíritu. Lo que parece decir que la regeneración producida por el bautismo real no tiene efecto más que sobre el espíritu y no sobre el cuerpo. se trata de la regeneración espiritual y no aún de la regeneración corporal que puede ser su culminación. Hemos visto que enseñaba a los griegos acerca del problema del destino astrológico y del destino divino del hombre. Hemos contrastado que la iglesia primitiva parecía estar perfectamente de acuerdo con ellos. Nos queda ahora la tradición judaica. La interrogaremos y hallaremos en ella la misma enseñanza. El gran exégeta Rashi aquel cuyos comentarios acompañan las ediciones de la Biblia hebraica quien nos da la explicación siguiente a propósito del patriarca Abraham. Abraham procedía de la ciudad de Ur en Caldea cuyos sabios eran excelentes astrólogos. Tenía pues según la tradición oral de los hebreos un perfecto conocimiento de la ciencia de los astros y había leído en su horóscopo que no podía tener descendencia. Por esta razón en el capítulo 15 versículo 5 del libro del Génesis Abraham pregunta al Señor ¿Qué me darás ya que no tengo hijo alguno? El Señor le condujo fuera y le dijo mira el cielo y cuenta las estrellas así será tu descendencia. Rashi comenta este versículo de la siguiente manera esto significa sal de tu destino tal como está escrito en las estrellas o sea en su horóscopo. Has visto en el estudio de los astros que no tendrías hijo alguno pero no medites sobre esto sobre la ciencia de los astros sino sobre el secreto de mi nombre. El Señor le dijo pues que con el poder de su nombre sagrado el que él le ha dado Abraham podría salir de su destino astrológico y a pesar de lo que está escrito en él ser padre de una multitud. Esta bendición que recibe el patriarca no depende de los astros sino que procede de más arriba de Dios mismo. ¿Quién mejor que Luis Catiú en su en el mensaje del nuevo encontrado podría resumir en una frase lo que acabamos de leer en la sabiduría de los antiguos? El destino de los hombres está escrito en los astros y se reabsorbe en ellos. Pero aquel que ha fijado su vida en Dios escapa a las alternativas del destino. Revisar Libro Quinto Versículo 79 Notas al fragmento de Terminismo Astrológico y Don del Cielo Acerca del Tratado La República Platón República Capítulo 10 Párrafo 614 y siguientes Sobre el Daimon Hemos preferido conservar la palabra griega Daimon y no traducirla por demonio. Este término significa divinidad inferior, genio, el destino. Sobre Hermes Trismegisto padre de la tradición griega Veas en este mismo número el artículo consagrado a Hermes Trismegisto Acerca de los que sirven por turnos Para los planetas se desplazan continuamente modificando a cada instante sus influencias y por tanto el espíritu astral. Acerca del destino Corpus Hermeticum Poimandres Tratados 16 y 12 Sobre los extractos de Teodoto Clemente de Alejandría Extractos de Teodoto Párrafo 69 a 80 Sobre el momento decisivo Se refiere al momento de nacer Acerca del movimiento de la sustancia Se refiere al espíritu astral Sobre el buen pastor que comunica la vida a sus ovejas Sin duda por esta misma razón uno de los tratados de Hermes cuyos extractos hemos citado se titula Poimandres El pastor de los hombres El buen pastor Sobre el que el Salvador ordenó a sus apóstoles Hay que creer pues que al principio los apóstoles habían recibido este poder de transmisión del don de Dios que libera del ciclo de las generaciones y las corrupciones O sea de la fatalidad astral Acerca de lo que Isis dijo Es lo que a Isis se refiere Véase los misterios egipcios según Plutarco en su tratado De Iside Ets o Siride Se publicarán en el próximo número de la puerta Acerca de las palabras de San Pablo Ver epístola a los hebreos 8-3 Acércale la frase Aquel que a mejor temor de Gémini e Cáncer que de Deu Aquel que teme más a Cáncer y a Gémenis que a Dios Acerca de la culminación de la regeneración corporal Ver a este respecto el mensaje de Nuevo Encontrado Capítulo 36 13 y 13 Complementario Poesía Náhuatl La vida tras la muerte Flauta azul Flauta gris Espíritu o Cachina Dibujo de los indios Hopi Poco podemos decir de los sorprendentes poemas que a continuación transcribimos reflejan una ingenua pero profunda expresión de las inquietudes religiosas de un pueblo tradicional de su conciencia de la divinidad del hombre que se encuentra en un estado caído de su ardiente anhelo por regresar a la vida en Dios la vida tras la muerte lejos de ser los bárbaros sanguinarios que pintaron los conquistadores los indios mexicanos náhuatl vivían en una cultura profundamente enraizada en lo sagrado su admirable poesía desgraciadamente poco conocida pertenece a aquellas tradiciones líricas que remontadas al alba de su historia difunden infunden y prodigan la existencia de un alma trascendente incorruptible al duro paso de los siglos poesía cristalina canta con un lenguaje simplísimo y penetrante las alegrías y angustias del hombre que nostálgico de su origen se haya sumergido en un mundo al que no acaba de acostumbrarse la tierra me es extraña no es mi casa si nacer nacer fue privilegio mas fue para purificación limpio podré llegar a mi hogar verdadero allí donde está la vida tras la muerte me lo dice el corazón consciente de su exilio ansioso por regresar a su patria original el náhuatl se encargaba apasionadamente a la búsqueda de Dios capaz de devolverle su grandeza perdida es a ti a quien busco oh Dios padre nuestro dador de nuestra vida sufriendo estoy mas tú eres mi amigo háblame y yo escucho pues con mi dolor generaré la flor eterna la canción de la eterna alegría tu plenitud para loret se llorne la gran especialista mundial en religión náhuatl todo el sistema religioso náhuatl reside en la revelación de un alma individual estrechamente ligada al alma cósmica se trata en una palabra de la divinización del hombre en lo que refiere a la religión náhuatl esta revelación primordial está expresada con una densidad y una luminosidad prodigiosas en los diferentes mitos de quetzalcóatl mitos que ocupan la mayor parte de los documentos concernientes a la historia norteamericana quetzalcóatl el pájaro serpiente de quetzal pájaro y coatl serpiente expresa la unión del cielo y de la tierra cantada por todos los verdaderos poetas para Loret Seyuronet esta serpiente emplumada es el signo que contiene la revelación del origen celeste del ser humano Quetzalcóatl dios del viento es el sol del aire o sea el espíritu puro dedicado a la encarnación muy próximo al misterio de la encarnación está el del florecimiento la imagen de las flores es muy frecuente en la literatura náhuatl la finalidad expresa de los colegios donde los náhuatl eran iniciados en los misterios de la religión era hacer brotar y florecer el cuerpo no es la flor la más bella y simple vocación de la unión del cielo y de la tierra besa a la madre tierra el padre sol y de su beso brota una flor en sus geórgicas 2 325 virgilio canta este mismo misterio cuando habla del éter entonces el padre todopoderoso el éter descienden fecundantes lluvias al seno de su esposa prolífica y unido en un poderoso abrazo a su cuerpo poderoso vivifica todos los embriones gran parte de la producción mística y poética náhuatl se refiere al misterio de la muerte arcano insondable la muerte requiere que el difunto se haya preparado a morir que sepa morir y conducirse como quetzalcóatl en este magno acontecimiento todo el mito de quetzalcóatl parece referirse al paso de la vida sobre la tierra a la vida tras la muerte se suponía que el muerto tenía que enfranquear siete obstáculos antes de llegar al financiado de su viaje las siete pruebas la última de las cuales consistía en afrontar al terrible dios de los muertos duraban cuatro años y el lugar donde fenecían los difuntos era alcanzado únicamente si se conseguía evadir de su dominio este momento anhelado no puede ser más que aquel en que el espíritu escapando de las tinieblas de la materia reencuentra al fin su origen luminoso la muerte que amenaza retenerla representa el aniquilamiento del individuo desprovisto de la suficiente preparación interior varios rasgos relacionan estas pruebas con las diferentes etapas de la vida de Quetzalcóatl después de que este hubo abandonado su capital en el camino que lleva a la liberación hay un gran río sobre el que Quetzalcóatl echa un puente para que sus pajes o discípulos puedan seguirle esta acción de crear un puente nos dice una vez más que su misión tiene por objeto establecer una comunicación entre la tierra y el cielo unir el hombre a Dios mentira la muerte no nos separa no ves que todos moriremos Dios llegará en el que el último que pregunta desolado por nosotros no preguntará ya más se nos habrá reunido cuando yo muera tierra se volverá mi corazón de tierra y será entonces cuando mi madre tierra de dulce rostro en enmascarado la de alegres cascabeles hurgará en mi corazón de tierra cuando yo muera tierra se volverá mi corazón de tierra y sólo ella tan sólo ella mi madre tierra hurgando en mi corazón de tierra encontrará mi más honda canción mi canción indecible te angustias porque sabes corazón mío porque sabes que estás hecho de tierra y no lo olvidas eres tierra tierra eres pero acaso tú sólo te creaste palpitas porque quieres confiesa eres tierra pero tierra que moldeó en sus divinas manos acá huitsin el de los dedos de turquesa en este último poema adivinamos que la tierra no es tan despreciable como a menudo creemos acá watson el de las divinas manos ha moldeado con ella al hombre sé tú dios para mí molde me canta un estribillo de otro poema a propósito de esta tierra que moldeó en sus divinas manos a cahuatzin recordamos al versículo del génesis 2 7 y adonai elohim formó adán de polvo del suelo otro bello poema náhuatl uno de los más ingenuos que conocemos parece relatar la experiencia máxima de la mística náhuatl es sin duda una de las más claras evocaciones de las eternas bodas del cielo y de la tierra en la mitad de la larga noche mi desolado corazón florece notas al fragmento poesía náhuatl la vida tras la muerte sobre el fragmento de aquellas tradiciones líricas ver el prólogo de salvador novo del libro poesía náhuatl paráfrasis de horacio quiroga página 5 editado por triple o revista de poesía universal méxico 1965 sobre el fragmento del poema la tierra no es extraña ver poesía náhuatl obra citada página 42 sobre el fragmento del poema es a ti a quien busco oh dios revisar misma obra página 43 sobre los documentos concernientes a la historia norteamericana ver lo re sorgne pensamiento y religión en el méxico antiguo fondo de cultura económica méxico 1970 página 64 acerca del fragmento de la revelación del origen celeste del ser humano ver pensamiento obra citada página 64 sobre el espíritu puro dedicado a la encarnación ver misma obra página 84 sobre la expresión hacer brotar y florecer el cuerpo ver misma obra página 83 sobre el poema besa la madre tierra ver pensamiento obra citada página 76 sobre el fragmento de quetzalcóatl después de que este hubo abandonado su capital ver misma obra página 76 sobre el fragmento de establecer comunicación entre la tierra y el cielo ver pensamiento obra citada página 76 sobre el fragmento del poema mentira ver poesía náhuatl obra citada página 21 sobre el fragmento del poema cuando yo muera ver poesía náhuatl obra citada página 33 sobre el fragmento del poema te angustias porque sabes ver misma obra página 35 sobre el fragmento del poema florece misma obra página 32 los versos de oro de los pitagóricos introducción los versos de oro del 1 al 71 comentarios de hierocles la aurora derramando el rocío sobre la tierra pintura de un vaso ateniense introducción los versos de oro de pitágoras que hoy presentamos no son la obra directa del maestro los antiguos los atribuyen generalmente a lisis su discípulo uno de los pocos supervivientes del incendio de la casa de los pitagóricos de crotona en sicilia y de la masacre que siguió sin embargo este texto debe considerarse más bien como una compilación escrita hacia mediados del siglo 3 después de jesucristo el autor anónimo habría utilizado un libro más antiguo actualmente perdido llamado el discurso sagrado y que contenía la doctrina atribuida a pitágoras por ello se tendría que decir más bien los versos dorados de oro de los pitagóricos en lo que a pitágora se refiere diremos simplemente que nació en la isla de samos en el siglo 6 antes de jesucristo varios autores nos han relatado su vida particularmente jamblico y porfirio se cuenta que su nacimiento fue anunciado por un oráculo de la pitonisa viajó mucho y residió durante bastantes años en egipto cuando se produjo la invasión de egipto en 525 por el ejército del rey de los persas cambises fue llevado en cautivario a babilonia a su vuelta se dirigió a sicilia e instaló su escuela en la ciudad de crotona su influencia se extendió rápidamente por las ciudades circundantes se ignora si el maestro murió en crotona a causa de la sublevación popular suscitada por un cierto silón sus biógrafos no mencionan el lugar de su sepultura según Plutarco y Porfirio murió en Metaponte Jamblico en su vida de los pitagóricos afirma que fue el primero que inventó el término filósofo es decir amigo de la sabiduría la sabiduría era para él la ciencia de la verdad que está en los seres los pitagóricos son los primeros que se denominaron filósofos filolaos de Tarento y Empédocles de Agrigento fueron dos célebres discípulos de Pitágoras poseemos un preciado comentario referente a los versos de oro de los pitagóricos realizado por uno de los últimos representantes del genio helénico hierocles que vivió en el siglo 5 de nuestra era en Alejandría la gran tarea de la escuela de Alejandría a la que pertenecía hierocles fue poner de relieve la unidad doctrinal que existe entre los teólogos y los poetas de Egipto y Grecia entre Platón y Pitágoras con Proclo y Herocles fue el discípulo de Plutarco de Atenas que no hay que confundir con Plutarco de Quereona autor por ejemplo del tratado sobre Isis y Osirix que era a su vez discípulo de Jamblico Mario Meunier en su introducción a la traducción de los versos de oro y de los comentarios de Hierocles afirma que éstas representan una de las últimas exégesis del pensamiento pitagórico y que podemos encontrar en ella una exposición verídica de las opiniones de los dogmas y de las creencias de una de las escuelas más famosas de la antigüedad griega y que gracias a ella podemos adquirir legítimamente las nociones más claras y los datos más comprensibles sobre lo que se podía indicar o decir de la regla de vida de los pitagóricos su ascesis purificadora su ética sagrada su teoría del conocimiento y su concepción de la salvación obtenida por la deificación o el retorno a Dios y Mario Meunier añade en nota número uno página 42 los comentarios de hierocles de los versos de oro de los pitagóricos se subdividen en tres partes la primera versos del 1 al 46 nos enseñan la filosofía práctica la virtud moral que debe preparar al conocimiento de la verdad y a su deseo y amor la segunda versos 46 a 57 enseña la filosofía contemplativa nos enseña cómo unirnos por el ejercicio de nuestra inteligencia a la inteligencia divina nos libera de los sufrimientos de la vida separada para llevarnos a las alegrías de la vida unitiva y conducirnos o asemejarnos a dios el tercero versos 57 a 71 trata de la filosofía iniciática o de los medios de dar a nuestro cuerpo luminoso la pureza que le conviene para que ayude a nuestra alma a subir hacia los dioses a mantener allí y a comunicar ya desde aquí abajo con ellos al no poder ofrecer todo el comentario completo de hierocles por superar los límites de nuestra revista traducimos dos extractos de este con el fin de dar al lector las ganas de leerlo por entero los versos de oro de los pitagóricos 1 honra en primer lugar a los dioses inmortales como la ley los ha establecido 2 venera el juramento y luego honra a los héroes dignos de honor 3 venera también a los genios terrestres realizando las cosas de la ley 4 honra también a tus padres y a tus parientes muy próximos 5 y entre los otros hombres hazte amigo de aquel que sobresalga en virtud 6 cede siempre a las dulces palabras a los trabajos útiles y 7 no sientas nunca odio por tu amigo a causa de una falta ligera 8 tanto como puedas pues el poder habita cerca de la necesidad 9 por un lado has de saber que estas cosas son así y por otro acostúmbrate a dominar las siguientes 10 primero la gula y el sueño así como la sexualidad 11 y la cólera no cometas nunca ninguna acción vergonzosa ni con alguien 12 ni solo y más que nada respétate a ti mismo 13 luego practica la justicia en actos y en palabras 14 y no te acostumbres a comportarte sin reflexionar en la más mínima de las cosas 15 pero acuérdate de que todos los hombres están destinados a morir 16 y consigue saber tanto adquirir como perder los bienes de la fortuna 17 en lo referente a todos los dolores que padecen los mortales a causa de los divinos destinos 18 18 si recibes tu parte fatal sopórtala y no te indignes 19 conviene curarlos en la medida en que puedas pero piensa bien en esto 20 que el destino ahorra a las personas de bien la mayoría de los males 21 muchas palabras viles o virtuosas caen delante de los hombres 22 no te impresiones ni permitas entonces apartarte de él 23 y si ves que se dice algo falso demuestra dulzura 24 en cuanto a lo que voy a decirte obsérvalo en cualquier circunstancia 25 que nunca nadie ni mediante sus palabras ni por sus actos pueda jamás 26 inducirte a proferir o hacer lo que no sería útil para ti 27 reflexión antes de actuar para no hacer cosas insensatas 28 ya que es lo propio de un hombre débil él proferir o hacer locuras 29 así pues no hagas nada de lo que puedas llegar a arrepentirte después 30 no hagas nada que ignores pero aprende 31 todo lo que te es necesario y así tendrás la vida más agradable 32 no debes descuidar la salud de tu cuerpo 33 sino concederle con medida la bebida la comida y el ejercicio 34 llamo medida lo que nunca te entristecerá 35 acostúmbrate a llevar un tipo de vida puro sin debilidad 36 y evita hacer todo lo que atraiga la envidia 37 no hagas gastos inútiles como los que hacen los que ignoran la belleza 38 tampoco seas avaro la medida justa es siempre excelente 39 no emprendas nunca algo que pueda perjudicarte y reflexión antes de actuar 40 no acojas el sueño bajo la dulzura de tus ojos 41 antes de haber examinado todas tus acciones del día 42 ¿en qué he cometido un error? ¿qué he hecho? ¿qué he omitido de lo que debía hacer? 43 empieza por la primera y recuerda las todas y luego 44 si ves que has cometido errores censúrate pero si has actuado bien alégrate 45 esfuérzate en poner estos preceptos en práctica medítalos debes amarlos 46 y te guiarán hacia la virtud divina 47 lo afirma por aquel que ha transmitido a nuestra alma el cuaternario 48 fuente de la eterna naturaleza 49 pero no empieces a realizar una obra sin pedirle a los dioses que la caben y cuando hayas adquirido maestría en estas cosas 50 sabrás cuál es la constitución de los dioses inmortales y de los hombres mortales 51 y sabrás hasta qué punto los elementos se separan y hasta qué punto se reúnen 52 también sabrás en la medida de la justicia que en toda la naturaleza es similar a sí misma 53 de modo que no esperarás lo inesperable y que ya nada te permanecerá oculto 54 también sabrás que los hombres padecen los males que ellos mismos escogen 35 los desgraciados no saben ni ver ni entender los bienes que están cerca de ellos 56 pocas personas saben liberarse del mal 57 tal es el destino que trastorna los espíritus de los mortales como cilindros 58 ruedan de aquí para allá oprimidos por infinitos males 59 innata en ellos la discordia triste compañera les perjudica sin que se den cuenta 60 no hay que provocarla sino huir de ella cediendo 61 oh Zeus padre nuestro liberarías a todos los hombres de numerosos males 62 si les mostraras a todos de que deidad se sirven 63 pero tú no te desalientes pues son de raza divina los mortales 64 a los que la santa naturaleza presentándose a ellos les revela todas las cosas 65 si participas de ella conseguirá realizar todo lo que te prescribo 66 y curando tu alma la liberarás de estos males 67 pero abstente de los alimentos de los que hemos hablado decide 68 en todo lo que pueda servir para purificar y liberar tu alma y reflexiona sobre cada cosa 69 tomando como guía la excelente inteligencia que viene de arriba 70 y si llegas después de haber abandonado tu cuerpo al libre éter 71 serás dios inmortal incorruptible y para siempre liberado de la muerte 43 esfuérzate en poner estos preceptos en práctica meditadlos debes amarlos 46 y te guiarán hacia la virtud divina 47 lo afirmo por aquel que ha transmitido a nuestra alma el cuaternario 48 fuente de la eterna naturaleza los preceptos que se exponen a continuación prometen en efecto al que ha liberado de la vida de los brutos al que se ha purificado tanto como puede hacerlo del exceso de las pasiones y que por ello de bruto que era se ha vuelto hombre estos preceptos digo prometen convertir en dios al hombre que se ha purificado al menos en la medida en que él es posible al hombre volverse un dios estos versos manifiestan claramente que este es el objetivo de la verdad contemplativa ya que su autor al final del poema llega a la bellísima y sublime conclusión y si llegas después de haber abandonado tu cuerpo al libre éter serás dios inmortal incorruptible y para siempre liberado de la muerte estos versos sagrados significan pues que podemos obtener por el ejercicio previo de la virtud y por el conocimiento de la verdad que resulta de éste nuestro restablecimiento en nuestro estado original restablecimiento que también se puede denominar elevación al rango de los dioses el poeta nos habla de dios y nos declara que el cuaternario fuente de la coordinación eterna del mundo no es sino dios el organizador universal pero como puede ser dios el cuaternario encontrarás la clara explicación de esto en el discurso sagrado atribuido a pitágoras discurso en el cual dios es alabado como el número de los números si todos los seres en efecto existen en virtud de sus eternas voluntades es evidente que el número que se manifiesta en sus diversas especies depende también de la causa que las ha creado y que es en esta causa donde el primer número reside pues de allí parte para extenderse aquí abajo el intervalo determinado hasta donde se extiende el número está contenido en la década efectivamente el que quiere contar más vuelve después del 10 al 1 al 2 al 3 de esta forma cuenta la segunda decena hasta que llega a la veintena hace lo mismo para la tercera decena hasta que nombre la treintena y así seguido hasta que habiendo contado la décima decena llega al número 100 después de la centena cuenta de nuevo hasta 10 y así puede repitiendo la serie de la decena ir hasta el infinito el cuaternario es así el poder de la década en efecto antes de llegar siguiendo la sucesión de los números a la perfección que está en la década se descubre que una cierta perfección unida al cuaternario pues si se suman los números incluidos entre la unidad y el cuaternario de su suma total resulta la década 1 más 2 más 3 más 4 suman 10 el cuaternario es también un centro aritmético entre la monada y el septenario ya que sobrepasa la monada por el mismo número por el cual es sobrepasado por el septenario superior de 3 por relación a la unidad e inferior a 7 también de 3 las propiedades particulares de la monada y del septenario son pues excelentes y bellísimas en efecto la monada en tanto que principio de todo número encierra en sí las potencias de todos los números y el septenario en tanto que número virgen y sin madre posee en segundo lugar la excelencia de la monada no es engendrado en efecto por ninguno de los números contenidos en la década como el 4 que proviene de 2 veces 2 el 6 de 2 veces 3 el 8 de 2 veces 4 el 9 de 3 veces 3 el 10 de 2 veces 5 tampoco engendra ninguno de los números incluidos en la década como el 2 que produce el 4 el 3 el 9 el 5 el 10 en cuanto al cuaternario siendo el centro entre la monada increada y el septenario que no tiene madre contiene e incluye a la vez todos los poderes de los números que producen y son producidos ya que sólo el de todos los números incluidos en la serie que se extiende hasta 10 es engendrado por un número y engendra otro en efecto multiplicado por sí mismo el 2 engendra el 4 y el 4 multiplicado por 2 engendra el 8 también hay que añadir que la primera figura del sólido está en el cuaternario en efecto el punto corresponde a la monada la línea al número 2 pues partiendo de un punto se va hacia otro la superficie corresponde al número 3 ya que el triángulo es la superficie más elemental que puedan formar líneas rectas pero el sólido es lo propio del número 4 en el cuaternario es en efecto donde se ve la primera pirámide su base triangular supone el número 3 y la cumbre que la termina impone la unidad además para juzgar todo lo que existe tenemos cuatro facultades la inteligencia la ciencia la opinión la sensación efectivamente lo juzgamos todo mediante la inteligencia o mediante la ciencia o mediante la opinión o según la sensación para decirlo todo en pocas palabras el cuaternario engloba y contiene todas las cosas es el número de los elementos de las estaciones del año de las edades de las sociedades así así pues nadie podría negar que todo depende como de una raíz y de un principio del cuaternario efectivamente el cuaternario como ya lo hemos dicho es la causa creadora y ordenadora de todo el dios inteligible y supremo que creó al dios que reina en el cielo y en el mundo sensible el conocimiento de este dios ha sido transmitido a los pitagóricos por el mismo pitágoras por el cual el autor de estos versos jura aquí que la perfección de la virtud nos conducirá a la iluminación de la verdad esta es la razón por la cual se puede decir que este principio venera el juramento es en esta ocasión particularmente bien observado pues por un lado se jura por los dioses que siempre son idénticamente los mismos y que por el otro nos referimos al testimonio del maestro que nos enseñó el cuaternario ese sabio que no siendo ni uno de los dioses inmortales ni uno de los héroes por naturaleza fue solo un hombre que se atavió con la semejanza de Dios y que por ello mereció ser considerado por sus discípulos como una imagen de Dios esta es la razón por la cual el autor de estos versos jura por él sobre cosas tan importantes mencionando tácitamente la veneración que sentían por Pitágora sus discípulos y el honor que había adquirido gracias a las ciencias que les había enseñado además la más grande de estas ciencias es el conocimiento del cuaternario que organiza el mundo 61 oh Zeus padre nuestro liberarías a todos los hombres de numerosos males 62 62 si les mostraras a todos de qué deidad se sirven 63 pero tú no te desalientes pues son de raza divina los mortales 64 a los que la santa naturaleza presentándose a ellos les revela todas las cosas 65 si participas de ella conseguirás todo lo que te prescribo 66 y curando tu alma la liberarás de estos males los pitagóricos acostumbraban a honrar con el nombre de Zeus al creador y al padre del mundo universal efectivamente es justo que aquel que da el ser y la vida a todos los seres sea denominado con un nombre relacionado con su actividad y el nombre de Dios el que le es legítima mente propio es el que corresponde mejor a sus actividades y a sus obras por ello el nombre de Zeus por su misma emisión es un símbolo y una imagen de la esencia que ordena el mundo efectivamente aquellos que han sido los primeros en imponer nombres a las cosas con una sabiduría tal se han dedicado como excelentes escultores a manifestar en los nombres como en imágenes las virtudes de las cosas expresadas por esta razón el organizador del mundo ha sido anteriormente denominado cuaternario y ahora por las razones que acabamos de exponer es llamado Zeus padre pero he aquí que ahora estos versos nos piden como algo necesario para liberarnos de nuestros males que conozcamos nuestra esencia esto es lo que quieren decir estas palabras ¿de qué deidad se sirven empleando la palabra deidad en el sentido del alma? el poeta nos declara que es por este retorno hacia nosotros mismos por el que debe necesariamente producirse la liberación de nuestros males y la clara percepción de los bienes que Dios nos tiene para conducirnos a la felicidad este verso da por supuesto que si todos los hombres conocieran lo que son y supieran todos de qué deidad se sirven serían liberados de sus males y esto es imposible efectivamente no es posible que todos los hombres se dediquen al mismo tiempo a la filosofía ni que reciban todos los bienes que Dios no cesa de ofrecerles para conducirles hacia la perfección de una vida bienaventurada ¿qué se puede hacer salvo decir que no deben desarrollarse los pocos que se engendran que se entregan a la ciencia que nos descubren estos bienes verdaderos? en efecto sólo estos obtendrán la liberación de los males que acarrea la naturaleza mortal ya que son los únicos que están orientados hacia la contemplación de los verdaderos bienes los únicos que merecen ser inscritos en el rango de los dioses pues han sido instruidos en la santa naturaleza o sea por la filosofía y han puesto en práctica las reglas del deber he aquí resumiendo el sentido de los versos que acabamos de citar los que se conocen a sí mismos están liberados de cualquier inclinación que arrastre hacia lo que es corruptible pero ¿por qué todos los hombres no están liberados ya que todos tienen por naturaleza en ellos los medios de liberarse? esto ocurre porque la mayoría como ya lo hemos dicho padecen los males que ellos mismos escogen no saben ni ver ni entender los bienes que están cerca de ellos pocas personas saben efectivamente liberarse del mal llegando a saber de qué deidad se sirven y este reducido número de personas incluye a los que se han purificado mediante la filosofía de todos los trastornos pasionales que la sin razón provoca y que se han liberado como de una cárcel de estos lugares de aquí abajo siendo esto así admitimos la hipótesis de que todos los hombres serían de igual forma liberados de sus males si el organizador del mundo ofreciera y revelara a todos el conocimiento de su propia naturaleza y les mostrara de qué deidad se sirven y es totalmente evidente que todos los hombres no son liberados de sus males así pues no concede esta revelación a todos sólo a los que se esfuerzan por sí mismos en liberarse de sus males y que por sí mismos se elevan y dirigen sus miradas para contemplar lo que Dios les presenta y recibirlo Dios no es pues el causante de no mostrar sus bienes a todos los hombres son los hombres los que ni ven ni oyen los bienes que están cerca de ellos y por ello está dicho que escogen libremente sus males la culpa es del que escoge Dios no es responsable de nuestras desgracias ya que siempre hace brillar sobre todos tanto como puede los bienes que pueden repartir pero no siempre los muestra a todos pues la mayoría tiene los ojos del alma que son los únicos capaces de contemplar los bienes que nos propone cerrados y siempre inclinados hacia abajo por su costumbre de dirigirse hacia las cosas inferiores notas a la sección de los versos de oro de los pitagóricos acerca del abandono del cuerpo después de haber abandonado tu cuerpo en este caso se trata evidentemente del cuerpo carnal que no hay que confundir con el cuerpo de la resurrección el cuerpo carnal no participa en la resurrección pues no es más que la piel de bestia que Adán revistió cuando fue exiliado del paraíso acerca del cuaternario el cuaternario o la tetractis hace pensar en el pentagrama nombre de Dios para los hebreos compuesto de cuatro letras como el nombre de Allah para los musulmanes sobre el septenario el septenario los pitagóricos denominaban al número siete virgen Atenea la diosa de la sabiduría esta no nació de una madre sino que emergió de la cabeza de Zeus le consagraban la lechuza acerca de la frase la santa naturaleza o sea por la filosofía se diría que habla de un filósofo hermético la naturaleza la naturaleza es mi madre dice un filósofo hermético y le obedezco me conoce y la conozco la luz está en ella la he contemplado la he demostrado en el microcosmos y la he vuelto a encontrar en el universo Dostomp y el misterio de la cruz introducción el misterio de la cruz extractos introducción bajo el seudónimo de Dostomp o doce tiempos vivió en el siglo XVIII en Francia y Alemania un misterioso personaje que nos ha dejado dos obras en su extraordinaria profundidad filosófica y espiritual el misterio de la cruz y el Ortulus Sacer poco se sabe de su vida y de la de su familia según Paul Charnock Dostomp precedería de una de las muchas familias protestantes que en 1685 al ser revocado por Luis XIV el edicto de Nantes tuvieron que exiliarse hacia 1730 Dostomp se encontraba en Alemania donde entró en contacto con discípulos de Mne Ullon cuya doctrina el quietismo influyó grandemente en nuestro autor Dostomp había estudiado la obra de Jacob Bohem en especial de Signatura Rerum y la de su discípulo George Gister Teosofía práctica así como muchos de los tratados herméticos conocidos en su época en el misterio de la cruz cita con gran entusiasmo la áurea Caterna Omeri célebre tratado de hermetismo cristiano así como autores de gran renombre como Paracelso Arnaldo de Villanova o Basilio Valentín hacia 1730 a raíz de un malentendido se hace encarcelar por el conde de Brühl Chamberlain de Augusto II en una fortaleza cerca de Dresde en Sonnestain El misterio de la cruz y el Ortullus Sacer fueron compuestos según escribe Du Stomp en la primera página del misterio de la cruz en la soledad de Sonnestain observamos que Sonnestain significa en alemán la piedra del sol y que si en el misterio de la cruz aparece un grabado representando este lugar este grabado no corresponde a Sonnestain sino a la ciudad de Pirna hemos de considerar que se trata de un simple error del editor o se nos quiere hacer ver que a pesar de haber estado Du Stomp en Sonnestain debemos tomarlo desde un punto de vista simbólico el 14 de octubre de 1732 fue liberado al ver que sus preocupaciones filosóficas y herméticas no eran peligrosas en política Du Stomp regresó entonces a Offenbach su antigua residencia donde hizo imprimir rápidamente el misterio de la cruz a finales de 1732 seguido por el Ortulus Sacer según Paul Chakornak el Ortulus Sacer estaría extraído de la obra de Cristiada 1535 del poeta latino M. Guirolamo Vida en 1732 aparece en Leipzig la primera traducción alemana del misterio de la cruz realizada por Adam Mechor Birkholz en 1784 y 1786 se editan en Moscú una traducción rusa y una segunda edición francesa esta última bajo los auspicios de la orden martinista en 1791 aparece en Lausanne una quinta edición en francés y en 1814 una segunda traducción rusa es editada en San Petersburgo en 1860 C.J.S. Steward reedita en Londres el misterio de la cruz en lengua francesa esta edición ha sido archivada de nuevo con procedimiento anastásico por Editorial Arche Milano 1975 y los extractos que siguen han sido de ella El misterio de la cruz de La cruz es la sal de la carne que impide su corrupción y su putrefacción esta obra se compone de 15 capítulos precedidos de una carta a Teófilo y un aviso al lector y acaba con una conclusión seguida del Ortulus hacer al final de cada capítulo y también de la conclusión aparece una elegía en latín sabemos gracias a la carta a Teófilo que Dostomp empleó unos 15 días en escribirla En la carta a Teófilo Dostomp le escribe que respondiendo a una petición suya de hace dos años y medio va a relatarle su sentimiento sobre el misterio de la cruz Dostomp confiesa que en su obra hay algunos pasajes y lugares muy mágicos y que requieren hombres de buen temple para entenderlos en toda su extensión pues nuestro autor prefiere ser de provecho a dos o tres lectores que gustara mil hay en el misterio de la cruz algunos vestigios que conducen bien lejos de la pista de la verdad sólida y el autor no ha querido ser más claro para que el lector se diera también algún trabajo en su búsqueda y en su meditación En el primer capítulo comienza comentando un versículo de Isaías capítulo 41 versículo 4 ¿Quién es aquel que ha obrado y hecho estas cosas? Es aquel que ha llamado a las generaciones desde el comienzo Yo, el Señor soy el primero y estoy con los últimos Dostomp compare este pasaje con el Apocalipsis de San Juan 1-8 Yo soy alfa y omega el comienzo y el fin el primero y el último El alfa es para Dostomp el abismo sin principio ni fin sin fondo y sin orilla sin número y sin medida sin lugar ni situación es el sagrado Aleph tenebroso el alfa desconocido e innombrable en el cual todo está escondido tiempo y eternidad para comprender lo mejor nuestro autor nos remite al salmo 18 5 11 a tercer libro de reyes 8 versículo 12 a romanos capítulo 4 versículo 17 y a primera de Corintios capítulo 1 versículo 28 y compara la letra a a un triángulo del fuego Hay sin embargo en el abismo una voluntad abismal pero sutil como la nada se extrae a sí misma de sí misma se impregna se concibe y se engendra y se convierte por consiguiente en el comienzo eterno de sí misma o sea de la voluntad Así esta voluntad abismal de la letra a o alef no teniendo fondo se hace uno mirándose a sí misma y podríamos figurar este fondo con la letra v que es el verbo eterno el espejo la forma la imagen sutil de la letra a el primer nombrable que era en el comienzo sin el verbo el alef no sería ni nombrado ni conocido ni manifestado por lo que comprendemos que la letra v saca a la letra a fuera del abismo de la eternidad siendo su voz y su palabra sustancial y la abertura del ojo o de la eternidad parecido a un globo inmenso infinito que lo encierra todo y que no es encerrado por nada que está encima debajo dentro y a través de todo la letra o representa a este globo inmenso y a este ojo abierto de la eternidad para duston el nombre de jehová que contiene a la letra o a la letra v y a la letra a precedidas y seguidas de la letra h contiene por lo tanto el padre la letra a al hijo la letra v y al espíritu santo o la letra o para comprender mejor estos misterios inefables duston nos propone de reunir la letra y la letra v el triángulo de fuego y del agua un triángulo y un triángulo invertido en un doble triángulo o estrella de seis puntas en el que encontramos un agua de fuego y un fuego de agua que es el principio de nuestro renacimiento o regeneración por el espíritu del fuego y por el agua de vida o en dos palabras por el agua viva pues el espíritu del fuego es la vida del agua este triángulo de fuego y agua no es más que vida pura espíritu luz amor y según guston estaba considerado por pitágoras como el principio de la creación el fuego llamado en las escrituras tinebras exteriores es sin embargo la base y el padre de la luz pues la luz es un relámpago dulce amable lleno de fuerza de vida de virtud e incluso de mansedumbre cuando el agua sobrepasaba al fuego en el relámpago pues sin fuego y sin agua no hay relámpago que tiene al fuego por padre y al agua por madre hacer una exposición detallada de todo el contenido del misterio de la cruz supondría un trabajo que no podemos ni emprender ni publicar por ello ofrecemos simplemente extractos de la obra así como la traducción de una de las elegías latinas y de algunas estancias del ortulus sacer unos pocos comentarios los acompañarán junto con nuestro deseo de que el lector de la puerta pueda algún día leer la obra íntegramente es la razón esta pequeña peste doméstica esta enemiga declarada de la cruz esta limosnera y engañosa la que estando destinada a regular las cosas corporales y exteriores quiere también dominar al espíritu y esclavizarlo bajo sus leyes la razón es verdaderamente el ojo del horizonte temporal que debe regular las cosas exteriores y corporales en las que tiene parte el tiempo y el cuerpo para ella para ello ha sido dada al hombre pero viviendo su viniendo su origen de los astros de los cuales es una influencia su alcance no puede darse más allá de su fuente de donde una cosa toma su origen allí puede llegar pero no más lejos el espíritu de este mundo del cual satán es el príncipe utilizando para este efecto la pequeña serpiente seductora que es la razón como a un niño o fruto del espíritu astral que abre todas las puertas y ventanas de nuestro espíritu para introducir su bella imagen y hacerse adorar con todos los ídolos de conceptos de ideas de conocimiento y engañosos y engañosos razonamientos que ella pueda formar como la luz no puede ser engendrada sin fuego del mismo modo que un hijo sin padre tampoco puede subsistir la luz más que en un agua dulce oleosa que le sirve de alimento continuo cuando el fuego ha consumido el azufre oleoso de las materias combustibles que lo alimentan no queda más que cenizas y polvo tenebroso he aquí una ligera imagen del estado de Edén en su pecado el fuego por el que estaba ligado indivisiblemente a la eternidad sin fin se volvió en él y en todos los hombres de los cuales era el trono un furor un hambre ávida y árida una enemistad aguda y picante este fondo del hombre que era su mayor amigo en su armonía con la sabiduría divina siendo la base y el lugar eterno que hace al hombre inmortal se convierte en su mayor enemigo doméstico a menos que con la ayuda de la gracia y de la luz que iluminan a todo hombre que viene al mundo no lo devuelva al orden y a la concordia a las que el creador lo había destinado este fuego o este fondo ígneo en cierto modo es un imán un hambre y una sed que atraen así lo que encuentran para calmarse y refrescarse si se vuelve al lado de la luz que engendra la mansedumbre recibirá el maná celeste y el alimento de los ángeles o incluso la palabra viva que procede de la boca de Dios y que está cerca en nuestra boca cerca en nuestro corazón por la que se operará una feliz metamorfosis de este espíritu de fuego y de este fondo tenebroso en un niño de luz pero este mismo fondo se convierte en él en un enemigo y en un cruel verdugo si sólo le da por alimento paja heno madera y las estopas de las cosas de este mundo a las que consume como una nada sin calmar su hambre ni aplacar su sed pues en lugar de templarlo lo enciende aún más lo que causa sus codicias sus cóleras sus venganzas sus rabias y desesperaciones que son tantas cruces encendidas de este mundo infernal con las que el diablo aflige a sus partidarios a continuación ofrecemos la traducción de la elegía latina que finaliza en el capítulo 13 de las maravillas de la cruz en la naturaleza exterior seguida de unos pasajes de dicho capítulo ser culum lumen mundi centrum que creabit me deus corazón ojo luz y centro del mundo me creó dios e hizo de mí una noble obra soy el punto único abierto sobre la luz interior por la cual la luz de la verdadera luz brilla en todas partes resplandezco no por mí mismo sino por el esplendor interior no soy la luz pero soy la imagen de la luz sagrada es la luz santa del cielo interior quien refleja en mí esta llama que vivifica y fecunda hay también en mi interior una fuente que alejada está de las cosas externas pues manifiesto y realizo este acto las modificaciones de la luz interior esta santa luz por mí que estoy inmóvil mueve a todas las cosas por mí calienta todas las criaturas y rige a toda la creación por mí instrumento de la luz y su fiel ministro purifica conserva reviste y alimenta a todas las cosas todas las cosas giran alrededor de mí todas las cosas tienden hacia mí como el sujeto se vuelve hacia su señor buscando con ansiedad mi faz la tierra se vuelve hacia mí y sin mí la tierra sería un infierno antaño la tierra miraba hacia el punto donde estoy situado pero ahora es ella misma su centro hacia el cual fluyen todos los elementos y así será hasta que la tierra sea renovada de nuevo se dirigirá hacia ese punto y producirá gérmenes de modo paradisíaco por mí los hombres reciben la razón y los brutos los sentidos pero la luz del intelecto divino no está en mí desde la caída de lucifer ocupo el asiento real e inconmovible ocupo el trono donde él estaba antaño el cielo inmenso como lo ves realiza su revolución alrededor de mí y yo centro de este círculo produzco la luz el príncipe miguel habiendo vencido y expulsado al dragón reside en mí según la orden de la luz soy macho dando a todas las cosas la luz activa y el fuego la luna hembra les distribuye el agua pasiva en nosotros está escondida la tintura que celosamente ocultan la asamblea de los filósofos y que niega el sofista porque mi luz resplandece en el interior hacia el exterior el hombre debe llegar al interior partiendo de las cosas exteriores le enseño la vía pero debe tener más allá después de apartar el velo detrás del cual se esconde el origen de la verdadera luz encontrará el fuego que se enciende y me alimenta luego encontrará la tintura y por allí la cruz la cruz revela la santa trinidad y su majestad que se mantenga debajo de la cruz le será dado bajo la cruz el gozar de la luz es pues el sol quien da a todas las cosas por orden del soberano maestro el alma y el espíritu de quinta esencia que lo anima y vivifica todo y es la luna quien les da el cuerpo y la humedad que resiste a todo y así viene de el sol el calor natural y de la luna el húmedo radical permanente que conserva el fuego del sol estos dos luminares actuando en concierto deben producir con certeza un fruto o un hijo que sea digno de una tan grande parentela y que por sus efectos muestre su origen Quasit origine natus es la primera de todas las sales o el primer ser de las sales gran calamidad para todo el género humano pero también su gran medicina si cae en manos inteligentes e industriosas los sabios que lo han conocido lo han honrado con títulos y nombres magníficos llamándolo hijo del sol y de la luna primogénito de la sabiduría creada salino hidrástrico luz de inteligencia limbo angélico el gran misterio de esta sal de las sales consiste en la cruz los antiguos sabios han sido engañosos y envidiosos cuando les han dado sólo un origen celeste representándola por un círculo y una línea perpendicular pues encierra también una línea diametral de la cual han marcado la sal de modo que estas dos figuras que están infaliblemente en el nitro forman la figura del de gris de los sabios o sea la cruz entera y perfecta en el círculo figura que es el comienzo y la consumación de todos los misterios de la naturaleza pues teniendo a los cuatro elementos más fuego y aire que agua y tierra debe por lo tanto representarlas también con su figura pues la figura que hemos representado encierra a los cuatro elementos y al misterio de la cruz ved los capítulos 8 y 15 así en él están encerrados el macho y la hembra el sol y la luna que son su padre y su madre ved lo que dicen Basilio Valentín Teofrasto Arnaldo de Evila Nova y entonces me creeréis Ortulus Sacer A lector leyendo mis versos con un corazón frío estos serán fríos para tu corazón pero si es tu corazón amante arderás del mismo fuego que inflama a mi musa y me consume de amor corrupción del uno generación del otro lo que hace parecer el crudo invierno la dulce primavera lo restituye las cosas que de aquí abajo están sometidas a cambios sucesivos la muerte la muerte sucede a la vida la luz a las tinieblas al trabajo el reposo reparador a la guerra la paz y a lo viejo lo nuevo cuando perece el viejo Adán de ello renace uno nuevo cuando perece la naturaleza espontáneamente espontáneamente regresa a la gracia ¿quieres generar una nueva naturaleza? destruye la antigua por corrupción pues si esta no perece nunca se desarrollará una vida nueva levántate tú que duermes hombre inmortal que te duermes en una vida ociosa tú que has nacido para la vida eterna ¿de dónde procede un tan profundo aturdimiento? levántate abre los ojos sacude el suelo que te oprime los violentos arrebatan el reino de los cielos la humildad receptiva del mismo modo que fluyen las aguas de las colinas al valle así Dios llena de amor a los humildes receptivos notas al apartado Dostomp y el misterio de la cruz acerca del seudónimo de Dostomp o doce tiempos para muchos autores la obra hermética consiste en doce tiempos o fases estas doce operaciones están representadas por los signos del zodíaco para Dom Pernary estas son para Aries calcinación para Tauro congelación para Gémenis fijación para Cáncer disolución para Leo digestión para Virgo destilación para Libra sublimación para Scorpio separación para Sagitario inseración para Capricornio fermentación para Acuario multiplicación para Pisces proyección acerca de Paul Charnock en un artículo sobre Dostomp en Etudes Tradiciones número 372 a 373 1962 páginas 188 a 192 Sobre el misterio de la cruz Ver capítulo 13 versículo 12 Sobre autores como Paracelso Arnaldo de Vilanova o Basilio Valentín Ver capítulo 13 versículo 7 Sobre el Ortulú Sacer según Paul Charconac Artículo citado Continuación en el número 375 de dicha revista Página 70 Acerca de el primer nombrable que era en el comienzo Ver capítulo 1 versículo 3 Acerca de lo que está dentro y a través del todo Ver capítulo 1 versículo 4 Sobre el ojo abierto a la eternidad Ver capítulo 1 versículo 4 Sobre el Espíritu Santo Ver capítulo 1 versículo 4 Sobre el lago agua y el fuego Ver capítulo 1 versículo 7 Según lo que considera Boston Ver nota en la página 9 Sobre el que la luz sea un relámpago Relámpago en francés Eclat corresponde al hebreo Zohar Chispa Esplendor Relámpago Acerca de el fuego por padre y el agua por madre Ver capítulo 2 versículo 5 Sobre el espíritu de este mundo del cual Satán es el príncipe Véase la nota número 13 del artículo sobre orígenes publicado en este número 1 de la puerta acerca de que este fondo es ígneo en cierto modo es un imán comparar con otro pasaje del misterio de la cruz capítulo 6 versículo 2 Nadie hay tan perverso y corrompido en este mundo que no haya estado sentido varias veces este tirano, este imán, este fondo sin orilla y este dragón del fuego, que por sí mismo, sin la luz divina, es un diablillo que, por su naturaleza, es indestructible, pues es el fuego que nunca se apagó, pero que puede ser refrescado y cambiado en un fuego. Es un fuego luminoso, dulce, amable, como es la naturaleza de los ángeles, acerca de lo que vuelve al lado de la luz, se trata de la conversación, veas el artículo sobre orígenes, nota 14, en otro libro hermético, se nos explica con las siguientes palabras, debemos convertirnos, es decir, volvernos, y en su lugar, de mirar al exterior, donde se dispersa el pasado, contemplar el interior donde reposa el eterno, presente de vida. 3. Acerca de la verdadera luz Vemos que se trata siempre del mismo velo, el que recubre a las escrituras y el vestido de la Torah. 4. Nostradamus y su mensaje profético Todos aquellos que se han esforzado en desentrañar el secreto de las famosas profecías de Michel de Nostradamus, han querido que los cuartetos del gran Nostradamus, coincidieran con acontecimientos contingentes de tipo histórico, como si el vidente provenzal, fuera sólo un historiador. 5. Si se nos fuerza, podemos llegar a admitir que, de un modo abstracto, todo es historia, que todo nos habla de la historia, que todo hace la historia. 6. Pero en las centurias de Nostradamus, se trata de algo más y él mismo, como veremos, nos avisa de ello. 7. Hijo de conversos, Nostradamus conocía mejor de lo que se cree la Kabbalah y sus métodos, presentándonos sus profecías, un notable parecido con los escritos de los kabbalistas provenzales y catalanes. 8. Creemos que, al tratar el nivel que sea el tema de la Kabbalah, hay que tener siempre en mente un conocido párrafo del Zohar, que nos dice 9. Hay de aquellos que consideren la Torah como un libro, de simples relatos que conciernen a las experiencias cotidianas, pues si la Torah fuera esto, podríamos hoy en día componer una Torah que tratara de tales asuntos, y que, si tratara de las cosas terrestres, sería aún más excelente. 9. Ver Zohar 3. 152a Estas palabras del Zohar, a nuestro modesto entender, podrían aplicarse felizmente a la obra de Nostradamus. 10. Creemos incluso que habría eco con las suyas, especialmente con cierto cuarteto que el astrólogo de Salón N. Pohamens, dejó deliberadamente en latín. 11. Este cuarteto es una precaución legal contra los críticos ineptos, que presenta dos rarezas dignas de mención. 12. La primera, ya lo hemos visto, es que está en latín, cuando el resto de la obra puede leerse en francés antiguo. 13. Este detalle nos señala, no sólo la importancia del cuarteto en cuestión, sino también su carácter sacro y sabio, pues el latín era en la época la lengua sacra y erudita. 14. Sus versos no nos hablan, pues, de acontecimientos situables en una historia profana, terrestre, sino seguramente de eventos pertenecientes a una hierohistoria, una historia sagrada. 15. La segunda rareza, harto reveladora, es que hallándose al final de la sexta centuria, justo antes del cuarto, del primer cuarteto de la séptima, los versos en cuestión se encuestran en el corazón mismo de las centurias. 16. Pero leámoslo y meditémoslo, teniendo en cuenta cómo él mismo nos avisa, su esencia. 17. Legis cautio contra ineptos críticos. 18. Traducción. 18. Precaución legal contra los críticos ineptos. 19. Que aquellos que lean estos versos tengan en cuenta su esencia. 20. Que el vulgo profano e ignorante no los manosee. 21. Y que todos los astrólogos, necios y bárbaros se alejen. 22. Que aquel que haga otra cosa sea consagrado según los ritos. 22. En efecto, el verbo senseo empleado por Nostradamus significa valorar, tener en cuenta, y el término nature procede de naturae, la naturaleza o la esencia de una cosa. 23. Siguiendo esta advertencia, nos podemos, pues, acercar a los cuartetos de Nostradamus. 24. Podemos leer este cuarteto de la siguiente manera. 25. He estado sentado de noche, en secreto estudio. 26. Solo, reposándome en la silla de bronce. 27. Una pequeña llama que sale de la soledad, hace prosperar aquello en lo cual no es vano creer. 27. Existen sin duda alguna, mil maneras diferentes de interpretar estas palabras. 28. De ningún modo creemos que nuestra interpretación sea la única correcta, la única exacta, pero de lo que sí estamos seguros es que al menos intentamos ir más al fondo, más hacia la esencia que los intérpretes que hemos podido consultar. 28. El secreto estudio al que se refiere Nostradamus nos parece ser el estudio de la Torah, tanto más secreto cuanto Nostradamus era hijo de conversos. 29. Un pequeño detalle de tipo cabalístico puede venir en ayuda de nuestra hipótesis. 30. Nostradamus coloca la palabra secret, justo al lado de la palabra nuit, noche. 31. Si las traducimos al hebreo, obtendremos las palabras lail, noche, y sol, secreto. 31. Si sumamos el valor numérico de las letras que componen estas palabras, obtendremos el número 70 con cada una de ellas, lo cual según un sistema cabalístico llamado gematría, viene a indicarnos que estos términos son sinónimos. 32. Por otra parte, refiriéndonos ahora a la silla de bronce donde se reposaba Nostradamus, ¿quién no conoce el valor simbólico del bronce que tanto aparece en el texto bíblico? 33. Un versículo del libro de Job va a proporcionarnos la clave del problema. 34. El hierro se toma del suelo polvoriento. 34. Y la piedra fundida se vuelve bronce. Revisar Job 27.2 35. ¿A qué piedra se refiere Job? 36. ¿Cuál es el bronce en cuestión? Si tomamos el texto bíblico en hebreo, veremos que la palabra empleada para designar el bronce es Nehoshach, términos, término que en los diccionarios aparece traducido como bronce, cobre, o sea con bastante imprecisión. Hasta aquí, todo parece normal. 36. Pero si atendemos el consejo de Nostradamus y profundizamos más, yendo hasta la raíz de esta palabra, veremos que el término Nehosh significa presagio, pronóstico, adivinación. 37. Nada más adecuado tratándose de Nostradamus. 37. Se sabe que, además de mago, médico, astrólogo, matemático y vidente, Nostradamus era también alquimista. 38. Sin duda aprendió mucho de este arte junto a su amigo, François Reuvelaise. 39. Uno de los efectos de la toma de la famosa piedra filosofal de los alquimistas era el de la profecía. 40. La palabra se vuelve bronce, nos decía Job. 40. En varias de sus centurias, Nostradamus parece hacer alusión al gran arte, sobre todo cuando nos habla del oro oculto, de leche mística, o del fuego celeste. 41. Un inmenso mensaje espiritual que sólo aquellos que profundicen en sus versos, 41. Sabrán apreciar. No es transmitido por las centurias de Nostradamus. 41. Pero nos obstinamos en ver historia allí donde hay otra cosa. 42. ¿De qué extraña historia podría hablarnos aquel cuarteto que dice 42. Le corpus san amé plus n estré en sacrificio. 43. Llor de la mort, mis a nativité. 44. Le spirit divin fera la me felice. 44. Voyant le verbe en son eternité. 45. El espíritu divino hará el alma feliz, viendo al verbo en su eternidad. 45. ¿No nos hablará del gran arte? 46. ¿No nos hablará de la contemplación del verbo en el espejo del alma purificada? 46. ¿No querrá decirnos algo que está más allá de la historia y pertenece a la profecía? 47. Recordemos las palabras de un conocedor. 47. El primer imam, Ali ibn Abi Talib, que decía 47. La alquimia es la hermana de la profecía. 48. Notas. 48. El primer imam, Ali ibn Abi Talib, que decía 48. El vestido de la Torah. 49. El amor de la Torah. 49. Introducción. 50. Alrededor del año 1280, apareció en Castilla un libro que tuvo una influencia cada día más importante en la literatura sagrada de los hebreos. 50. Durante un cierto tiempo, llegó a ser considerado como texto canónico, al igual que la Biblia y el Talmud. 50. Este libro, escrito en lengua aramea, está atribuido al gran Rabí Shimeón Bar-Yokai, que vivió en el siglo II d.C. en Palestina, y que contribuyó en la elaboración del Talmud. 51. El Zohar se presenta como un comentario de los libros de Moisés, versículo por versículo, en forma de conversación entre Rabí Shimeón, su hijo Rabí Eleazar, y sus amigos y discípulos. 51. Conversación entremezclada, de muchas historias y parábolas. 52. Se trata de una obra de una profundidad extraordinaria y que constituye como una suma de la sabiduría de los hebreos, concordando perfectamente con los comentarios tradicionales anteriores. 53. Sabemos que el Zéfer Ha-Zohar, o Libro del Esplendor, fue puesto en circulación por el cabalista Moisés Ben Shemtob de León, que vivió en Guadalajara hasta el año 1290, y que pretendía haberlo copiado de un manuscrito antiguo. 54. Sin embargo, este manuscrito antiguo nunca fue encontrado por nadie, y era del todo desconocido antes de esta época. 55. Parece más probable, y es la tesis del eminente profesor Guy Sholem, que el autor del Zéfer Ha-Zohar no es otro que el Rabí español Moisés de León. 55. Toda la tradición magistral de Israel se encuentra en el Zohar. 56. Sus comentarios de la Torah son de una gran riqueza y siempre apasionantes, aunque a menudo difíciles. 56. El Zohar nunca es aburrido, porque refleja la transmisión oral o verdadera cabalá hebrea. 57. El Zohar nunca es aburrido, porque refleja la transmisión oral o verdadera cabalá hebrea. 57. Al escuchar al maestro de Guadalajara comentar la Torah, toda la Biblia se nos vuelve de una actualidad sorprendente. 58. Los dos extractos que presentamos hoy tratan de la Torah. 59. Esta palabra necesita quizás alguna explicación para el lector, que no está familiarizado con la terminología hebrea. 59. Torá se traduce generalmente por ley, la ley divina que Moisés enseñó al pueblo de Israel, en un sentido muy legislativo y legal. 60. En realidad, si nos referimos al sentido hebreo, constatamos que esta palabra procede del verbo que significa lanzar de arriba a abajo, fundar, regar, fecundar, enseñar. 60. Así la Torah, en su sentido etimológico, sería lo que viene de arriba. 61. Moisés recibió la Torah del Sinai. 61. La Torah es lo que ha sido transmitido a Moisés. Es el objeto de la cabalá. 62. Cabalá significa recepción. 63. Pero la Torah representa también para el judío el Pentateuco, o sea, los cinco libros de Moisés. 64. Así pues, existe la Torah escrita, pero también existe la Torah oral, que está en boca de todos aquellos que, como Moisés, la recibieron y la transmitieron de generación en generación. 64. La Torah es como el rocío fecundante de la primavera, que lo hace germinar y reverdecer todo. 65. Así lo dice el libro del Deuteronomio. 66. Descienda como la lluvia mi enseñanza. 67. Destile como el rocío mi palabra, como llovizna sobre las plantas, como sobre la hierba las gotas del cielo. 67. Feliz el hombre que pone su deseo en la Torah, de Yahvé, y en su Torah medita día y noche. 68. El vestido de la Torah. 69. Rabí Shimeón dice, Ay, del hombre que pretende de la Torah, no vino más que para contar simples narraciones, palabras ordinarias. 69. Si así fuese, podríamos actualmente componer una Torah sobre temas vulgares e incluso más excelentes. 69. La Torah contiene en cada una de sus palabras cosas elevadas, secretos supremos. 69. Ven y ve. Existe el mundo de arriba y el mundo de abajo, que se equilibran. 70. Israel abajo corresponde a los ángeles superiores arriba, de los cuales está escrito, en Salmos 104, 4. 70. De los soplos, Él hace sus mensajeros. 71. Cuando los mensajeros descienden, se visten del vestido de este mundo. 71. Si no fuesen revestidos de un vestido parecido a este mundo, no podrían quedarse en él, ni este mundo podría soportarlos. 72. Si es así en cuanto a los mensajeros, cuanto más es respecto a la Torah, la cual creó a los mensajeros y a todos los mundos, 72. Que se mantienen por ella. 73. Puesto que la Torah descendió a este mundo, si no se hubiese revestido de estos vestidos que están en el mundo, 74. Es decir, las narraciones y temas vulgares, el mundo no hubiera podido soportarla. 75. Así pues, esta narración en la Torah es su vestido. 75. Aquel que piensa que este vestido es la Torah real, y que no hay otra cosa en ella, no tendrá su parte en el mundo por venir. 75. Por esto dijo David, en Salmos 119-18, 76. Desvela mis ojos y yo consideraré las maravillas en tu Torah, es decir, debajo del vestido de la Torah. 76. Ven y ve. Hay un vestido que está a la vista de todos. 77. Son los necios los que, cuando ven un hombre bien vestido, no consideran más que la suntuosidad de su ropaje, 77. Y nada más, lo toman por el cuerpo del hombre y su cuerpo por su alma. 77. Es lo mismo en cuanto a la Torah. 78. Tiene un cuerpo que son los mandamientos llamados cuerpos de la Torah. 78. Este cuerpo se reviste del ropaje, que son las narraciones de este mundo. 79. Los necios que están en este mundo, no consideran más que el vestido que es el relato de la Torah, y no conocen nada más. 79. No meditan sobre lo que hay debajo de este vestido. 80. Aquellos que conocen más, no consideran el vestido, sino el cuerpo que está dentro de él. 81. Luego están los sabios, servidores del rey supremo, los que están en la montaña del Sinaí, y que contemplan el alma que está en la Torah. 81. Es la raíz de todo. 81. La Torah verdadera. 81. En el futuro podrán contemplar el alma del alma que está en la Torah. 82. Hay de los impíos que dicen que la Torah no es más que un relato, y que no ven más que el vestido. 82. El vino solo puede guardarse en una jarra, del mismo modo que la Torah solo puede habitar dentro de ese ropaje. 83. Por ello solo debe considerarse lo que hay debajo de esta envoltura. 84. El amor de la Torah. 84. Es cierto que cuando la Torah deja salir una palabra de su estuche, aparece un momento y se esconde enseguida. 85. Y cuando se muestra fuera de su estuche y se esconde de nuevo inmediatamente, 85. Lo hace solamente para aquellos que la conocen y tienen confianza en ella. 85. Pues la Torah es como una amada bella y bien hecha, que se esconde en una pequeña habitación retirada en su palacio. 85. Tiene un solo amante que nadie conoce y que permanece escondido. 65. Por amor hacia ella, este amante pasa siempre delante de la puerta de su casa y buscandola. 61. Mira por todas partes. 61. La amada sabe que su amante va y viene, sin parar delante de la puerta de su casa y que mira por todas partes buscándola. Ella sabe que el amado asedia constantemente la puerta de su casa ¿Qué hace ella? Abre una pequeña hindidura en la habitación escondida en la que se encuentra Y revela por un instante su cara al amante escondiéndose inmediatamente de nuevo Todos los que, por ejemplo, estarían al lado del amado, no verían nada Solo el amado la ve y todo en él, su corazón y su alma Se vuelve hacia ella y sabe que, por amor hacia él, ella se ha dejado ver un instante Y ha ardido de amor por él Lo mismo ocurre con las palabras de la Torah No se revela más que aquel que la ama La Torah sabe que el sabio de corazón camina cada día delante de la puerta de su casa ¿Qué hace ella? Muestra su cara fuera de su palacio escondido Y le hace una señal Luego vuelve enseguida a su lugar y se esconde Todos los que se encuentran allí no lo ven Y no lo saben Salvo el sabio de corazón Y todo en él, su corazón y su alma Se vuelve hacia ella Y es por ello por lo que la Torah está visible Y escondida al mismo tiempo Y va llena de amor hacia su amado Despertando en él el amor Ven y ve Es el camino de la Torah En el comienzo, cuando la Torah quiere desvelarse por primera vez al hombre Le hace una señal durante un breve instante Si la comprende, todo está bien Si no la comprende, envía a alguien hacia él Y lo trata de necio La Torah dice a aquel A quien envía hacia el hombre A quien ella ama Dí a este necio que venga aquí Para que yo le hable Es lo que está escrito Ver Proverbios 9, 4 Aquel que está loco que venga aquí Dice ella aquel cuyo sentido está ciego Si viene hacia ella Comienza a decirle detrás de una cortina Palabras que hablan a su inteligencia Hasta que venga Muy lentamente a mirar Más de cerca y entre Entonces Le dice a través de un velo transparente Palabras alegóricas Solamente entonces Cuando se ha familiarizado con ella La Torah se le devela La cara Y le habla de todos los secretos escondidos Y de todos los caminos ocultos Que están en su corazón Desde el primer día Entonces Este hombre es llamado maestro Lo cual significa propiamente Esposo de la Torah Como el dueño de la casa Al que la Torah Devela todos sus secretos No escondiéndolo Ni callándose nada Le dice Ahora ves que En la señal que te he dado Al comienzo En una sola palabra Se encuentran tantos y tantos misterios Y cuál es la verdad Entonces él ve que En efecto Nada se puede añadir O suprimir a sus palabras Y solamente entonces El verdadero sentido literal De la Torah Tal como es Se le vuelve claro Como su texto literal Al que No se le puede ni añadir Ni sustraer ninguna palabra Y por esto es necesario Que Los hombres Estén atentos en seguir O escrutar a la Torah Para convertirse en su amado Como está escrito Notas al fragmento El Sohar Acerca de Guy Scholem Les grandes Corrines de la Misté You Traducción de M.M. Debi Payot París Sobre los cinco libros De Moisés Los cinco libros De la Torah Son Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Cuán ricas son las palabras De este sabio Y sus palabras son En efecto Muy verdaderas Pues los cinco libros De la Torah Son el nombre Del Señor Muy santo Esdras Ben Salomón Hablando de Nahmanide El gran cabalista De Girona Otro cabalista español José Ben Y Gatilla Que escribía Al final del siglo XIII Decía Su Torah De él Y es esto Lo que dicen Los cabalistas El ser santo Loado sea él Está en su nombre Estando en él Su nombre Y su nombre Es el de Su Torah Según su explicación Las letras forman El cuerpo místico De la divinidad Y Dios representa Una especie de alma Para las letras Escribe Gigi Sholem En su obra La cabalera E mystic symbol Payot París 1966 Página 57 Existe una traducción española En el siglo XXI Editores Acerca de lo que se transmitió De generación en generación La Torah escrita Que es llamada Luz Precisa de la Torah oral Que es una lámpara Que llena Lleva luz Para resolver Sus dificultades Y para explicar Sus secretos Revisar Bahir 99 Sobre la frase Como sobre hierba Las gotas del cielo Ver de Euteronomio 32 2 Sobre el nombre De Iabé Iabé El nombre sagrado Llamado El tetragrama Porque está compuesto De cuatro letras Que por respeto Los judíos No pronuncian En su lugar Dicen Adonai Mi señor Sobre el vestido De la Torah Traducción del hebreo Sobre la edición De Rabí Ashlag Texto arameo Y traducción Glosada en hebreo Ediciones Hamoraj Mea Shiarim Jerusalén 21 volúmenes Existe una traducción francesa Por J.D. Pauli Tradición París 1970 Maiceneuve Saint Laurent Seis volúmenes Y una traducción inglesa Muy buena pero abreviada Por H. Spierling Y M. Simon Sosino Press London 1973 Cinco volúmenes Sobre la frase Por ello solo debe considerarse lo que hay bajo esta envoltura Es la dura cáscara de la Torah Que es inevitable en un mundo donde reinan las fuerzas del mal Pero no hay que considerar la cáscara como la totalidad En el cumplimiento de los mandamientos El hombre es capaz de romper esta cáscara exterior Y penetrar hasta el hueso Gui Gui Sholem Obra citada Página 82 Sobre el amor de la Torah Revisar Sohar 2.99 A a B